¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos al especial de Año Nuevo de la Señal Ciencia y Misterios. Es la una de la mañana del primero de enero de 2021 en Argentina y estamos comenzando con este estreno pensado especialmente para acompañarte durante esta madrugada, para entretenerte y también para compartirte algunas cosas muy interesantes, algunas nuevas y otras que ya sucedieron en la señal durante el año 2020. No es tanto un anuario especial porque vamos a estar primero con nuestro amigo Carlos Alberto Urchuk, también va a estar por aquí David del Castillo, va a estar Juan Acevedo Peinado, así que tenemos muchas cosas interesantes para hablar, para debatir, para recordar y para pensar hacia el futuro. Te invito a que te quedes con nosotros, si te gusta lo que ves, bueno, deja tu like, compartilo con tus amigos y si quieres hacerte miembro del canal, por supuesto, lo vamos a festejar porque nos ayuda muchísimo, muchísimo a ir cambiando los equipos y renovándolos que hace falta y mucho. Además, ahora se viene el primer debate con los miembros del canal, así que presta atención porque hay muchas cosas interesantes que se vienen en los próximos días y en los próximos meses con los miembros y también con los suscriptores normales de nuestro canal en YouTube. Comenzamos, esto es La Señal, el primero de enero de este 2021. Bueno, vamos a ver qué depara el futuro. Explora, cuestiona, descubre. Bueno, vamos a arrancar y que salga de lo que salga. El teléfono revivió, dale. 3, 2, 1. Explora, cuestiona, descubre. Y como les había dicho, estamos conectados con Carlos Alberto Urchuk, con Mario Luis Martín en esta noche tan particular, madrugada en realidad, del primero de enero del año 2021. Hemos sobrevivido el 2020, enos aquí, enos aquí, bastante enteros dentro de todos. Y bueno, como les había dicho, tenía ganas de recibir este año con amigos, así que Charles está acá. Bienvenido, Charles, querido. Bienvenido a La Señal, Ciencia y Misterios. ¿Qué tal, Fer? Muy feliz, muy feliz 2021. Recién hemos traspasado el mágico portal del 31 de diciembre a las 12 de la noche. Todos los 31 de diciembre a las 12 de la noche es como que de golpe pasas de un universo a otro, de un lugar a otro, es un portal, ¿no? Claro. Entonces, es como que decís, cruza ese portal y comienza un mundo mejor, comienza una vida mejor, comienzan nuevos propósitos que se van a cumplir dentro del próximo año. Y todo ese portal mágico que uno traspasa al 31 de la medianoche, después se va diluyendo las pocas horas, digamos, ¿no? Uno después va cayendo la realidad, que en realidad no pasó nada, pero bueno, es muy mágico el 31 de la noche y por eso también me gusta, me gustan todas estas fechas. ¿Cómo están las familias señaleras? Muy feliz 2021. Muy feliz 2021. Venimos de brindar, sepan disculpar. Yo voy a recibir también en este momento a nuestro querido amigo Mario Luis Martín. Bienvenido a Fortu desde la tierra de los gallos lobos. Hola, Fernando. ¿Cómo va? Muy feliz 2021. Hola, Charles. ¿Cómo dice que le va, señor? Me quedé pensando en lo que dijiste, en lo del paso a otro universo. Capaz, quién sabe si no lo es, los fuegos artificiales y todo eso. A lo mejor son los átomos de universos alternativos, explotando al tocarse, aunque si por eso fuera por diversas teorías de la física, eso resultaría en la destrucción de ambos dos universos y billones y billones de vidas. No, no es cierto que tenemos que dar un mensaje esperanzador y todas esas cosas que uno no se cree. Bueno, pero en fin, metemos aquí para emprender este 2021 a ver qué corno se le ocurre hacer al destino. Bueno, todo eso sucede después del brindis, ¿no? Los fuegos artificiales, el 2020, todas estas cuestiones. Pero yo le quería preguntar a Charles, a Carlos Alberto Urchuk, a nuestro amigo de Demonios. Vayan a Demonios, suscríbanse. Es una orden, es la primera orden de 2021. Charles, quería preguntarte cómo masticas este año, cómo lo resumís, cómo podemos llegar a entender el año que se acaba de ir, porque, bueno, nos invitaste a hacer la misma reflexión a tu programa y yo, por supuesto, tenía que devolverte la misma medicina, mi amigo. Pero eso no es justo, eso no es justo. Bueno, a ver, este 2020 que se nos fue, obviamente como todo año uno lo puede analizar desde diferentes puntos de vista. En lo personal, para mí fue, a pesar de lo particular que fue este año, fue un año muy positivo. En lo directo con Misterium, en el programa de radio, la verdad que por primera vez hice un programa de radio como conductor, digamos, participé muchas veces en programas de radios, pero siempre como co-keeper, digamos, o como columnista. Pero es la primera vez que participó en mi propio programa de radio, ¿no? Conducido, producido y todo por mí. Todo un éxito. Así que también eso fue súper positivo. Sí, 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 la verdad que muy contento. Porque la radio tiene otra magia, tiene otra magia que, bueno, vos lo sabés mejor que yo, no hace falta que te lo diga. Es el audio, más programa de radio a la noche. Hacer un programa de radio a la noche es espectacular. Y la verdad que yo lo disfruté, lo disfruté muchísimo y, bueno, esperemos que volverán al 2021 con Misterium. Demonios también creció muchísimo, muchos invitados, mucha gente que empezó a conocer el canal. Así que, en cuanto a lo personal y en cuanto a la difusión de estos temas, estuvo muy bueno. Cerramos el año a nivel ufológico y difusión con el Congreso de Victoria, que fue vía Zoom, pero fue también un evento muy interesante. Así que no me puedo quejar. Y en cuanto al tema OVNI, bueno, un poco lo charlábamos unos días atrás con el demonio, con ustedes. Tal vez no hubo muchos casos, no fue un año de oleada, pero hubieron dos o tres casos o tres incidentes que fueron muy interesantes, como el caso de Mechita, que comentábamos, el caso de Neuquén en junio, el video que pasamos, que vos pasaste en la señal, que consiguió Fortu, cerca de Trenquelau, que creo que fue por Tres Lomas, no me acuerdo ahora. Tres Lomas. También excelente. Así que fue un año en tema OVNI local, a nivel nacional, digamos, que no fue un año de oleada, pero hubieron dos o tres hechos muy, muy interesantes. Y bueno, después a nivel global, siempre dentro del tema OVNI, fue un año que se profundizó el tema de el intento de apertura del tema OVNI en Estados Unidos. Obviamente estamos a millones de años luz de que haya una apertura realmente importante, pero son pequeños pasitos. Y veremos qué ocurre en este año 2021 con el cambio de un gobierno republicano a un demócrata, Biden, que tal vez no es tan abierto a difundir estos temas. Si nos atenemos a cómo fue su vicepresidencia con Obama, no es que hubo una gran apertura del tema OVNI en la vicepresidencia de Obama. Más bien todo lo contrario. Por ahí, claro, por ahí, por ahí, este, Trump es más, es más, no sé si más abierto, pero más impredecible. Y por ahí, todos estos últimos avances que hubo en este último año y demás, creo que en cierta forma tuvo con el guiño de Trump, digamos. No es que él lo impulsó, pero sí que, bueno, no se quejó, digamos, de que se hablaran de estos temas. Tal cual. Igual, siempre tengo el deseo íntimo de que antes del 20 de enero, antes que asuma Biden, haya alguna sorpresita de último momento, como la frutillita del postre. Vamos a ver si... Es un deseo, no creo que se haga, pero bueno. Así que, bueno, fue un año, muy particular, histórico, fue un año histórico, histórico para la humanidad, porque es un año que se va a recordar, dentro de 50 años se va a hablar de la epidemia o de la pandemia del 2020, y nosotros la vivimos, o sea, somos protagonistas de un año histórico, que no hay, que si bien hay hechos históricos, hay pocos años históricos. Claro. O sea, uno puede hablar, sí, de la Segunda Guerra Mundial, pero se habla de la Segunda Guerra, pero hablar de un año histórico, yo creo que el 2020 es un año histórico, fue un año histérico, y que se va a hablar de los libros de historias y se va a comentar por mucho tiempo, así que, haber formado parte de un año histórico, por más que no haya sido un año muy positivo, pero al fin de cuentas fue histórico, también es importante. Es que fue un año histórico e histérico, porque hubo mucha histeria en el ambiente este año, por varias razones. Sí, bueno, yo creo que no es el momento todavía de analizar el 2020 en cuanto a todo el tema de la pandemia, puntualmente. Yo creo que hay que esperar, como en todo análisis histórico, está bueno esperar un tiempo, como los buenos vinos, dejaron que se añejen un poco. No, además todavía no terminó. 10 años por lo menos, todavía no terminó, pero bueno, la pandemia todavía sigue, pero bueno, esperar por lo menos 10 años y ahí sentarse tranquilo a analizar todo, todo lo que, porque ahora estamos en el medio de la vorágine, entonces uno no puede medir, dimensionar exactamente las cosas. Entonces, por ahí, como decimos, por ahí exageramos algunas cosas, por ahí minimizamos otras. Entonces, lo mejor, para analizar este 2020, yo creo, este año tan histórico, porque eso sí no me queda duda que es un año histórico, es esperar por lo menos 10 años, esperamos 10 años y después ahí sí, tranquilo, sin, digamos, sin más objetivamente posible, analizar lo que fue este año, los pros, lo bueno, lo malo, lo que se exageró, lo que se minimizó, el tema de las carreras, ahora con todo el tema de las vacunas, ¿no? Y bueno, es un tema para analizarlo. Digamos, yo en mi canal no he hablado del coronavirus prácticamente en todo el año, no porque no me interesara, porque de hecho, por lo contrario, me interesa mucho el tema del coronavirus, soy de leer muchas informaciones al respecto, pero me parecía bueno esperar un tiempo, para hacer un análisis, o sea, un tiempo... Para hacer un análisis acabado, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque la verdad es que no sabemos muy bien de qué estamos hablando. En este punto tenemos las mismas posibilidades de que sea un virus 100% natural, un virus 100% modificado por el hombre, de que haya sido un virus natural, de todos modos liberado por alguien para hacerle daño a alguien, no sabemos absolutamente nada desde el inicio de la concepción de la pandemia. A partir de allí, bueno, hay mucha tela para cortar todavía. Sí, obviamente tenemos en claro que se trata de un virus de la familia de los coronavirus, y que está haciendo un despiole bárbaro, y lo viene haciendo desde prácticamente principios del año pasado 2020, hasta ahora. A partir de ahí, hay tanta información y tan contradictoria, que a lo único que ayuda es a la confusión. Entonces, si bien yo he hecho especiales en la señal, hemos hecho especiales en la señal sobre el tema coronavirus, han sido muy específicos, con personas muy puntuales, por ahí con el doctor Partierra, bueno, que también es un amigo de demonios, y con alguno más que hemos charlado la situación, por ahí hablando un poco más desde el punto de vista del ciudadano, comparando con David Castillo de Misterio 51, cómo están las cosas en Argentina, en España, cómo vamos, y... Pero bueno, más una cuestión de actualidad que un análisis profundo, porque es verdad, un análisis profundo sobre el SARS-CoV-2 no se puede hacer. Lo que sí me encantó fue que, bueno, estuvimos ayer en tu programa, en el cierre del año de demonios, y nos invitaste con Fortu para hablar de este video que recién nombrabas. Si te parece bien, voy a pasar el cortecito en el que mostraste el video en el que charlamos un poquito. Es un video que presentamos en agosto de este año en la señal de Ciencia y Misterios, que muestra un objeto volador no identificado, filmado en tres lomas, y que ha llegado a nosotros a través de un policía de la zona, que es Sergio Peramato, que bueno, se lo pasó un trabajador rural de la zona, y que muestra algo increíble. Pero bueno, Charles tuvo la deferencia de uno de los tres puntos destacados de este año, que sea ese video, así que vamos a compartirlo ahora aquí en la señal para revivir lo que pasábamos ayer. Contanos, Fortu, antes de ver el video, como para generar expectativa, ¿cómo es la historia de este video? No sé si es de este año. Aclarar, pero si es de este año o no, y contame un poco cómo te llegó el video, quién te lo mandó, ¿cómo es toda esta historia de este video que en un rato vamos a ver? Bueno, creo que de este año más que nada, me parece que sí, ¿no? Sí, bueno, no. Es que yo tengo un amigo, un policía de la patrulla rural, se llama Sergio Peramato, que es señalero, y le dejé el enlace para que vea el video, a ver si en una de esas también se pone a comentar en el chat. Y bueno, y él siempre se va a un pueblo cercano, tres lomas, y no va que un amigo de él le pasa un video, me dijo, dale, dale, para que le pases a Fernando, y yo, a ver, no va que me pongo a verlo, y en una de esas veo, ti, 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 boom. Perdón, estoy expoliando mucho, pero ya lo han visto casi todos. En una de esas veo el fogonazo enorme ese, que alguno me ha dicho, ¿no serían tipos haciendo juegos con dos linternas? Bueno, ponele. Si en una de esas filmarse a dos gente con linterna haciendo así, sí, puede parecer, pero dos linternas cruzándose de manera que larguen ese detello, ¿no? Me parece que no, y aparte creo que no está, va, allá se puede ver, no está ni armado con ningún aparato editor ni nada, porque si lo tuviera armado la luz se vería como demasiado rápida y un poco clara, ¿no? Y la luz en ningún momento, más allá del destello, por mi humilde opinión, más allá del destello como que no cambia de naturaleza, no se ve como distinta o forzada, es como que a las dos luces le pintó juntarse y hacer eso y listo. Bueno, agrego algo, justamente el amigo de nuestro amigo que patrulla allí en la zona aledaña, cercana a Trenquelauken, envió el video pidiendo que por favor no develemos la identidad del autor porque no quería aparecer. El video data del 6 de agosto de este año. Los metadatos no mienten, es del 6 de agosto de este año, de 2020, o por lo menos habrá sido en la madrugada del 6 y lo habrán descargado ese 6 a las 19.58. Es un video muy interesante, muy pero muy interesante, porque en definitiva lo que muestra es algo que es muy difícil de explicar de varias maneras. Como bien decía Fortu recién, alguien por allí dijo, bueno, pero pueden ser dos personas jugando con una linterna. Yo invito a dos personas a que traten de reproducir este video con dos linternas caminando o corriendo y tratando de que el trazo sobre todo de las luces se mantenga lo estático y rectilíneo y dentro de todo uniforme que aparece dentro del video y sobre todo que generen el fogonazo del final. Realmente es algo que es muy intrigante, es muy interesante y sucede justamente en esta zona entre Provincia de Buenos Aires y Provincia de La Pampa, donde este último año hemos tenido los pocos reportes que hemos tenido han sido en Neuquén y en esta zona. Es más, hace poco también teníamos un reporte de un sonido sin objeto volador no identificado en medio de la madrugada hace apenas una semana y media atrás. Hay muchas cosas que están sucediendo allí, no todas se conocen, no todas se reportan, pero es interesante verlo como para tenerlo en consideración. Bueno, vamos a pasar, este video fue filmado con un celular, eso también es así, digamos, ¿no? Sí, 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 es así, es así, estaba muqueado. Está bien. Sí, es así, filmado con un celular. Y esto lo digo a propósito porque, ya no vamos a ver el video, no es fácil, no es fácil firmar con un celular una luz de noche, así que si el celular lo captó, esa luz, a ojo desnudo habrá sido algo mucho más imponente. Así que bueno, vamos a ver el video, lo voy a pasar dos veces, la primera, digamos, la original con el tamaño de pantalla original, lo van a ver que... Y después, vamos a pasar después una segunda vez donde recorté un poco la imagen para que pudiera agrandar lo que se ve. Así que vamos a... Vean y escuchen, más que nada. Mirá, pero mató. Mirá. Tres y cuartos de la mañana. Vean como aparecen y desaparecen. Estoy en la casilla yo. El Gustavo está durmiendo. Recién paré de trabajar, mirá. Después me dicen que estoy loco. Ahí desapareció, mirá. Y allá se ve otra, ¿no ve? ¿No ve? Que si te lee alguna ahí... Ahí apareció la otra, mirá, mirá. Mirá. ¿No ve? Que sube y baja. Y por mí dicen que estoy loco. Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. No, nada, Gustavo, nada, nada. Bien, ahí pasamos este primer video. Lo vamos a pasar de nuevo, pero la imagen recortada para que se pueda agrandar un poquito más la parte del objeto. Ahí vamos con la segunda versión, digamos, la segunda pasada de este video. Mirá, mirá, pero mató. Mirá. Tres y cuarto de la mañana. Vean cómo aparecen y desaparecen. Estoy en la casilla yo. Gustavo está durmiendo. Recién paré de trabajar, mirá Después me dicen que estoy loco Ahí desapareció, mirá Y allá se ve otra, ¿no ve? ¿No ve? Que si te lee a una ahí Ahí apareció la otra, mirá, mirá Mirá ¿No ve? Que sube y baja Por mí dicen que estoy loco Mirá Mirá, 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 mirá Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá No, nada, Gustavo, nada Increíble La verdad que yo cuando lo vi en su momento en la señal dije Me encantó el video, me pareció impactante Así regresamos del corte de ayer en Demonios Y lo tenemos aquí al responsable, el director de Demonios, a Carlos Alberto Urchuk Charles, bueno, redondeando el tema que también estábamos tocando Lo que tiene que ver con el 2020 y con esta pandemia y la tremenda cuarentena que hemos vivido en Argentina ¿Te queda alguna reflexión final? Sí, quería agregar algo más Obviamente este tema de la pandemia tiene muchas aristas para analizar Desde un punto de vista médico, qué sé yo, desde un punto de vista de los medios de comunicación O sea, tú podés analizar un montón de cosas Pero puntualmente yo creo que uno de los aspectos que en su momento me gustaría sentarme A analizar muy bien con personas que estén capacitadas en el tema Es el manejo de las masas O sea, siempre se habló de, bueno, que sí, el gran hermano que controla todo ¿Qué pasó con el manejo de las masas a nivel global? No a nivel país ni a nivel continente, a nivel global Imagínate que de golpe, de golpe, porque un chinito en una ciudad perdida del imperio chino Comió un murciélago, por decirlo así A las pocas semanas todo el mundo estaba paralizado O sea, sí, vos decís, bueno, sí, el virus, todo Pero yo creo que sería interesante analizar todo el tema Con esto no estoy negando el virus, no estoy negando las muerdas Pero aparte de todo eso, el tema del manejo de las masas a nivel global Me pareció que más de uno lo va a analizar muy bien Porque ha sido un, si bien por ahí no fue la intención Pero ha tenido, fue un lindo experimento Para, por si alguien después quiere hacer algo más en serio Con todo el sistema del manejo de las masas ¿Cómo podés lograr que todo el mundo, todo el mundo Se ponga en cuarentena Que todo el mundo esté encerrado en su casa Que destruís las economías de todo el mundo Cerrar las fronteras, viste Y dices, pensé que esto nunca iba a pasar, digamos Y si no, no pasó Reitero, no estoy negando el virus Ni estoy negando las muertes por el virus Esto es aparte, esto es otro, un tema paralelo, digamos O tangencial a todo este tema de la pandemia Que me parece interesante para empezar a analizar en el futuro No ahora, porque estamos en el medio todavía de todo esto Pero en el futuro, ¿cómo se manejó los medios de comunicación? ¿Cómo manejaron todo? Por ahí lo hicieron, reitero, por ahí lo hicieron sin ningún tipo de intención Pero digamos, con lo que pasó Cualquiera el día de mañana puede decir Bueno, si manejo dos o tres medios de comunicación principales Divulgo ciertas noticias Y puedo manejar todo el mundo a mi placer ¿Sabés cuál es el tema, Charles? Que pienso que ya lo están haciendo hace rato Ese es el problema Que divulgando ciertas noticias Desde dos o tres medios de comunicación potentes Podés cambiar, literalmente, la historia presente De un país, de una región, de un pueblo O de varios En definitiva, lo que quedó muy, pero muy, pero muy claro Es lo maleables que somos a partir de la información que consumimos Porque al principio de la cuarentena Yo recuerdo muy bien que me lo recomendaban médicos en los que confío muchísimo Que después, bueno, dijeron, ok, está bien Yo estaba siguiendo la Organización Mundial de la Salud Se recomendaba no utilizar, ¿te acordás? El barbijo Después hubo un debate con el tema del barbijo Y la OMS tuvo que reconocer o tuvo que salir a recomendar La utilización de barbijo Cuando veíamos que, por ejemplo, en Corea Que es uno de los lugares donde más rápido se superó la crisis Que casualmente está al lado de China Habían utilizado barbijo poco menos que hasta los perros y los gatos Y lo habían podido controlar muy bien Porque la idea es no contagiar al otro No tanto la protección que te da el barbijo Sino esta limitación de poder estar esparciendo el virus por allí Entonces, a partir de los medios de comunicación Y de cómo lo manejaron los medios de comunicación Te das cuenta de que somos muy maleables en cuanto a las opiniones Después empezaron a aparecer los que negaban la existencia de la pandemia Con este documental de la plandemia Que mucha gente se subió a esa ola Después empezaron a aparecer los que decían que era un virus modificado genéticamente Que nadie te dice que no lo sea Digo, hubo muchas vertientes Lo que sí me parece que queda claro Además de lo maleables que somos Es también lo bien que se le da a los grandes medios de comunicación Utilizar lo que está sucediendo para hacer negocios En definitiva, en los primeros meses de la cuarentena Ponías el canal que ponías Y eran todos contenidos dedicados a esto ¿Te acordás? Era 24 horas coronavirus 24 horas coronavirus Y ya iba gente Que uno realmente se pregunta ¿Para qué iba, no? A los programas Que no tenía nada que ver con el campo Ni de la virología Ni de la medicina Ni de nada que se le parezca Pero lo sentaban a opinar Entonces de pronto Uno daba una opinión Que era medianamente polémica en un programa Y lo veías aparecer en todos los programas De todos los canales En ese circuito de 24 horas Lo invitaban a todos lados Para que dé esa opinión polémica En diferentes noticieros Programas de Chimentos Porque además abarcó todo O sea, atravesó absolutamente todo Fue transversal Es muy interesante ver Desde el punto de vista de la comunicación Desde el punto de vista de cómo también nosotros Nos comemos las historias Cómo funcionó Lo vamos a tener que analizar más adelante Como bien decís Pero es un punto muy, 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 muy clave El que acabas de dar, Charles No sé, Fuertu, si querés agregar algo Sobre lo que decía recién Carlos Alberto Yurchuk Yo estaba pensando en Bueno, lo que niega la existencia del virus Me encanta porque a la hora de buscar argumentos Se olvidan de ciertas herramientas Que han usado los medios informativos toda la vida O sea, no estoy defendiendo los medios de información Porque a la hora de crear noticias o lo que sea Pero dicen He visto gente diciendo ¿Cómo? Mostrando la misma Que a la misma filmación lo utilizaban Para ilustrar En los casos En tal país O en tal ciudad Totalmente distinto ¿Cómo lo mismo? No se dan cuenta Que es la misma filmación A lo que yo digo ¿Cuántas veces No hemos visto En los noticieros O en las revistas Que como no tienen material Usan de mano algo Para hacerlo pasar por tal cosa? En la jerga se llama refritos Por ejemplo Sí, refritos O por ejemplo también Cuando ven Cuando muestran Bueno, esto sí A uno lo hace pensar Ja, qué fuerza tienen las enfermeras Cuando llevan a los fallecidos Con cosas que Se puede ver que son muñecos Como que las llevan así Ya digo No pueden ser Que como no Que los medios de comunicación Como no tienen justo noticias De ahí Se pongan a hacer A fabricar sus propias noticias Pero tomando de base Un hecho real O sea Sí, lo que pasa es que No es ético El problema es que eso No es ético No podés tomar Un hecho real Como base Y modificarlo Y disfrazarlo Para crear una noticia Que no existe Eso en periodismo Es antiperiodismo Exacto Eso es poco ético Ese es el gran problema Ese es el gran problema Creo que lo visualizaste Bastante bien Ese es el gran problema De los medios De comunicación grandes Que también tienen Una cuestión Que es muy cierta O sea Tienen que llenar Horas y horas De programación Pero a veces me pregunto ¿Qué tan problemático Puedes llegar a ser Llenar horas y horas De programación Si en realidad Hay noticias Todo el tiempo En todo el planeta Y de pronto Te están poniendo notas De cualquier pavada Que se cruza Me gustaría Estar en la mente De algunos programadores De contenidos Para saber En qué piensan Pero bueno Eso lo podemos dejar Por otro día Porque tenemos acá A Carlos Alberto Yerchuk Charles Te quería hacer Una pregunta Respecto a demonios ¿Cuáles fueron Los contenidos Los programas No te voy a decir Los invitados Porque por ahí Vas a quedar bien Con uno o con otro Pero quizás Los temas O los contenidos Que más te abrieron La cabeza este año Como siempre digo Escuchar las historias De la gente Escuchar las historias De la gente Lo que me permitió En estos últimos Tres años de moño Como en su momento Fue el dragón invisible O sea Cuando vos tenés Un canal de difusión De estos temas Sea por página web Canal de youtube Ahora Por la radio Por donde sea Eso generalmente Provoca una ida y vuelta Con la gente Un feedback Entonces Vos Contás Cosas O transmitís casos A través de esos medios Y como respuesta La gente Te va contando Su experiencia Y este año Conocí Mucha gente Pero es increíble La cantidad de historias Que uno conoce De gente común Y corriente Que ponen Incluso historias Que ponen Las contó antes Y te dicen Mirá Lo escuché En tal programa A tal persona Contaron una experiencia A mí me pasó algo similar Entonces me mandan Un whatsapp Me mandan un correo A mí me pasó lo mismo Te cuentan la historia Y el ejemplo Más concreto Ocurrió Hace un par de días En el directo anterior Que hicimos nosotros O sea El de ayer miércoles No El del martes En el directo del martes Estuvo como invitado Una persona Llamada Fernando Como vos Que el título del directo Llamaba visitantes Y contó una experiencia Un encuentro cercano En la provincia de Corrientes Hace 20 años Que fue increíble Increíble No lo voy a contar En detalle Porque bueno Lo pueden ver ahí Pero básicamente Vio primero Estaba dentro De una casita Una casita Que era Cuatro paredes Y el techo nomás Como una prefabricada No era prefabricada Pero una casita Muy simple En un terreno Que estaba por vender Entonces Fue ahí a ese lugar Porque era un terreno De la familia Que lo tenía que preparar Como para vender Que se yo Y estaba solo Una noche Y de golpe Ve por la ventana Que escucha un ruido Una vibración Ve por la ventana Un objeto Que era como un avión Pero tenía Digamos Como cierta forma De avión Pero no tenía ventanita Ni nada Ni de los detalles Propios del avión Que estaba posado Como a tres metros Sobre la calle de tierra Ahí a tres metros De la ventana Digamos Y después Ve De la parte de atrás Desde la otra ventana Ve dos seres Los típicos grises Cabezones Desplazándose Por la ventana Y posterior a todo eso Te lo estoy resumiendo mucho Él Bueno Es impactante Escucharlo Tiene que escucharlo Como relata todo En un momento En un momento Se siente como un ratón Digamos Atrapado En una trampa Digamos Porque Dice No puedo salir A ningún lado Si salgo por la puerta Está el objeto ahí Que si paso por debajo El objeto Por ahí No sé si Me como una radiación Están los seres Dando vuelta Al red de la casa ¿Qué hago? Se sentía como atrapado ¿Qué situación? Se acuesta Sí, sí Y de golpe Empieza a paralizarse De todo el cuerpo Desde los pies Hasta la cabeza O sea Iba como avanzando En la parálisis No podía dejarse En un momento No podía mover mal las piernas Así Hasta arriba Hasta que Lo último que le quedó Era poder mover los ojos Nomás Tenía todo el cuerpo Inmolizado Menos los ojos Hasta que En un momento Se queda dormido Y bueno El otro día Cuando se despierta No No tenía nada En el cuerpo No había marcas Tampoco en el terreno Nada Pero Es increíble Escuchar la historia De boca de él Y bueno Mostramos los dibujos Que él hizo Y demás De los seres Y demás Pero bueno Él decía Esta historia No se la conté a nadie ¿Entendés? Me pasó hace 20 años Con este chico Vengo hablando Hace varios meses Con él Y gracias a que Un día Vi en tu canal Me decían Demonio Vi que tal persona Le pasó lo mismo Decía Y esa persona decía No me puedo morir Sin contar esto Digamos Porque alguien Lo tiene que saber Bueno Él Hice lo mismo Entonces Este ejemplo Que te traje Es simplemente Para que veas Un ejemplo De los tantos De esas historias Que descubrí Gracias a demonios Este año Que realmente Hay historias increíbles Hay personas Que tienen historias Pero increíbles De Pero no solamente De ovni O sea De duendes De ñomos El lunes Estuvo un amigo Mexicano Marco Antonio De México Que también Nos contó Una historia De ñomo Que se le apareció A su cuñada Una historia Increíble Bueno Pero era Viste El típico Ñomo De película Con barruita Y que la Cuñada De él Hasta empezó A comunicarse Con el ñomo O sea Hasta le habían puesto Un nombre Que era Noel Le habían puesto Noel de nombre Pero se le aparecía A ella Bueno Pero historias así Pero es igual Está bien Por ahí No Y las historias De ñomos Y de duendes Que me enteré Todo este año A través de diferentes Personas Y así con cualquier Otro tema Historias paranormales Historias de todo tipo Así que Lo que Lo que más Me ayudó Demonios Es a descubrir Decenas Literalmente Decenas de historias Increíbles De todo tipo De personas De todos lados Muchas de esas personas No son conocidos De la señal Porque también Siguen a la señal Y demás Increíble Historias increíbles Entonces vos te das cuenta Que Realmente hay otra cosa Que no vemos Normalmente O que no queremos ver O que no queremos Admitir que vemos Pero hay otra realidad O sea Porque uno cuando Escucha hablar de duendes Ah duendes Son cosas de los nenes Historias de los nenes O ovni No Los platos voladores Son cosas de De loco De borracho No No Hay Hay muchas historias Que están pasando Alrededor nuestro Y que Reitero O no las vemos O no las queremos ver O no las queremos admitir Cosas raras que nos pasan Cosas raras que nos pasan Constantemente Yo creo que Cualquiera de nosotros O nos pasó algo O conocemos a alguien Muy cercano Que le pasó algo raro Y eso El tener Estos medios De comunicación Es como que Te abre constantemente Los ojos Y te va golpeando La cabeza Y te va diciendo Mirá que hay otras realidades No te quedas solamente Con lo que ves Este En la punta de tu nariz O sea Hay muchas cosas Que están pasando Y que no Y que Digamos Normalmente El común de la gente No Están O sea No le hace caso Pero vos hablás Disculpame Que me extienda un poquito No hablás ¿Sabes las veces Que me ha pasado? Las veces Que me ha pasado Como seguramente Te pasó a vos Y a otros Vos conocés a una persona Y tenés un trato Ponerle profesional Con una persona Porque es tu cliente O es tu socio O es tu No sé Tenés un trato profesional O del tipo que sea Hace años Que lo que menos Hablás con esa persona Es de platos voladores O de cosas raras Porque es Tu relación con él Es a otro nivel De trabajo Lo que sea Y de golpe De golpe Porque No sé Se enteró de casualidad Que Porque vos tampoco Yo no le digo A todo el mundo Que estoy en estos temas No lo oculto Pero no Es que voy así Diciéndolo abiertamente Si me preguntan Si eso está A lo largo del tema Y de golpe Se entera Que vos estás En estos temas Y dice Uh Te tengo que contar algo Vos sabés que una vez Y así te cuentan una historia Entonces Hay mucha gente A esta persona Seguramente nunca le pasó nada Ahí te pongo Vos ves tan serio Y de golpe Se entera Que vos estás en estos temas Te cuentan una historia Así personal De esa me pasó Mil de veces Entonces Lo lindo de este mundo Que hay otra realidad Que está muy interesante Y eso está bueno Para seguir Estudiándola Investigándola Y conociéndola ¿Qué es lo que más Te llama la atención De esta otra realidad? ¿Vos te sentís En algún punto Partícipe De esta otra realidad? Charles Que bueno Esa es la clásica pregunta Que yo siempre le hago A Néstor Berlanda O a CB Después me retan Porque Pero Yo le digo Siempre le pregunto a Berlanda Con el tema de los OVNI Pero nosotros ¿Qué somos? ¿Somos simples espectadores? ¿O el tema OVNI Está dentro de nosotros? ¿Y lo proyectamos Hacia afuera? ¿O cómo es el tema? Entonces Me lo explicaron mil veces Pero nunca me queda claro Pero no por ellos No porque ellos No lo expliquen bien Sino porque yo No soy fácil Para interpretar las cosas Entonces La verdad no sé qué decirte No sé si somos Simples espectadores Que Que A veces Por algún fallo De la Matrix Como se acostumbró a decir Después del Del estreno De la película Por algún fallo De la Matrix Vemos cosas Este Raras Pero En forma pasiva O De alguna forma Nosotros interactuamos Con esa otra realidad No te No te sabría dar Una respuesta concreta Es que Es muy difícil Es muy difícil Dar una respuesta concreta Quizás te maté Con la pregunta Cosa que no se debería hacer Pero Pero Me parece muy interesante Conocer tu opinión Al respecto Conocer tu Tu Recolección De este año ¿No? Porque la recolección A ver Mientras en la señal Quizás Nos enfocamos más En la noticia En lo periodístico En En recuentos De cosas Que ya han sucedido Pero desde el punto de vista De tratar de analizarlas Demonios Yo creo que Además de ser canales hermanos Como somos Porque somos canales hermanos 100% Nos complementamos muy bien Porque Demonios tiene mucho Del testimonio En primera persona De personas A las que le han sucedido Un montón De cosas diferentes Y eso es algo Que Que me encanta Del canal Porque cada vez Que tengo un rato libre Que digo Bueno Tengo ganas De desenchufarme Y ver algo que me gusta Pongo demonios Porque siempre me encuentro Con algún testimonio Que es de esos Que te dejan El peluquín Desacomodado ¿No? Son personas Que han vivido Cosas Muy extrañas Muy particulares Y sobre todo Que te llevan A un ejercicio Que es muy sano Que es muy bueno Que es Tratar De lidiar Con tus propias limitaciones Respecto a lo que Pensás que puede ser real ¿No? Todos tenemos Nuestros límites No como decir Bueno Como decías recién El tema de los duendes Que bueno Que son cosas para chicos Yo recuerdo Haber escuchado Por ejemplo En demonios Este año Me parece Alguien que contaba Una historia de duendes Que le había sucedido Y coincidía perfectamente Con otra historia de duendes Que me habían contado Hace muchos años La ex novia De un amigo Estábamos Tomando unos mates Y de pronto Empezó a contar Unas historias Y que se Yo de pronto Llegó A una historia Que ocurre Justamente Bueno Ellos Alquilaban Un departamento Cerca de donde Alquilo yo ahora En Buenos Aires Muy cerca de Acoite y Rivadavia En el barrio de Caballito Yo los visité Ahí una vez Y ella me dice No porque una vez Estaba mirando La televisión Escuchó un ruido Detrás mío Estaba sola Miro No había nada Y cuando miro Otra vez arriba del televisor Había Un duende Y era un duende Con gorrito Con un trajecito Me estaba mirando Y fue Apenas Unos segundos Y salió corriendo A una velocidad terrible Pero lo más loco De todo Es que cuando sale Corriendo hacia el pasillo Porque había un pasillo Al costado del televisor Deja Detrás Como un arco iris Si En ese movimiento Deja detrás Como un arco iris Tras El movimiento Era tan rápido Que se había Bueno Como difuminado Y había dejado Un arco iris Y exactamente La misma descripción De una persona Que no tiene nada Que ver con esta Que me había contado La historia Bueno La misma historia La escuché en demonios Digo Bueno Que interesante Porque algo tan Digamos que Los ovnis Tienen su Su cuestión Muy difícil De repetir Pero dentro de todo Hay ciertos patrones En la fenomenología Que se mantienen Ahora En el caso De 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 los seres Féricos Es mucho más difícil Encontrar Porque además Es mucho más difícil Encontrar relatos Así que ni hablar Coincidencias ¿Por qué? Porque Incluso la gente Se anima menos De hablar Acerca Se anima menos A hablar Acerca De seres Féricos Y sin embargo Bueno Allí tenemos Una coincidencia Que descubrí A través de demonios Por eso me parece Importante Tu opinión Porque Sos muy bueno En esta cuestión De ponerte A hablar Con las personas Mano a mano Y escuchar Historias Escuchar Y comentar Y entrevistar Sos un gran Entrevistador De Si se quiere Del lado Folclórico Que es súper importante Del fenómeno Del misterio Porque recopilás Ya no Solo Datos Sino Lo bueno Que tenés Y que tiene demonios Es que vos ves Como la persona Se abre Se abre De mente Con los datos Pero también De alma De corazón Para contar Lo que le sucedió Para contar Lo que sintió Para tratar De transmitir Completa La experiencia Lo mejor posible A otras personas Que quizás Hayan vivido Algo parecido Y yo creo Que eso es Algo que tenemos Que destacar Muchísimo Siempre El trabajo Que haces En demonios Recopilando Estas historias Que si no Además De otra manera Se perderían Para siempre En los recovecos Del tiempo O sea Estarían allí Y uno Seguramente Se enteraría Quizás De alguna de ellas A través del comentario De un familiar De un amigo Pero nunca De la manera En que están llegando Demonios Insisto Esto es lo importante A través de sus protagonistas No en primera persona Es casi como Esos daemones Comunicando Lo que hacen A través de los testigos Directos Y eso Ojo Eso es algo Muy Pero muy Pero muy Interesante Y lo hable Y por eso Me quito el sombrero Ahora que tengo sombrero Me quito el sombrero Frente a Carlos Alberto Yo he hecho que esta noche Porque el laburo que hace Hay que dar mucha paciencia Hay que hacerlo muy bien Y como te digo Dentro de canales hermanos Creo que complementa Muy bien Lo que hacemos en la señal ¿No? Así que Nada Dentro de estas historias Hay alguna Además de la del martes Hay alguna Que te haya llamado Poderosamente la atención Para algo en particular Es difícil Tantas historias Tantos directos No Bueno Te menciono Dos Una es Carlos Díaz Que Más allá que La historia en sí Uno a esta altura Definir una historia Más increíble Que otra Son todas increíbles Pero bueno Carlos Díaz Fue un caso Muy famoso Dentro de la casuística Argentina Que ocurrió En enero del 75 De una persona Que fue Llevada Desde Ingeniero Maswitz Ahí en cerca De Bahía Blanca Hasta Hasta Buenos Aires En pocas horas Un caso muy importante Que bueno Durante este año Tuvimos la oportunidad De tenerlo Sacar los días Vía telefónica En un directo En Demonios Gracias a Rubén Rombolá Que fue el que siguió Todo este caso La verdad Tenerlo al testigo En Demonios Contando esta experiencia Un testigo tan 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 conocido Dentro de la casuística Argentina Me puso muy contento Aparte el caso en sí Es increíble Porque encima Después conseguimos Consiguió Rubén Rombolá Para ser sincero Consiguió También Que también la tuvimos Después en otro programa En Demonios En Vía Telefónica A la enfermera Que Perdón La doctora Que lo atendió A Carlos Díaz Cuando llegó al hospital Bueno Ahí en Buenos Aires Bueno La verdad que Estuvo Muy interesante Y entre tantas historias raras Hay una que nos trajo Carlitos Vales Nuestro gran común Y gran amigo Carlos Vales Feliz año Carlitos Vales Que no me acuerdo Gran persona Carlitos Vales También Carlitos Vales Tiene millones de historias No, no Conoce millones de historias Pero bueno Entre otras historias Trajimos una demonio Que estaba Tratando de acordar Como se llamaba El directo Que era La operación Operación Señuelo La operación Señuelo Sí, tremendo La operación Señuelo La operación Señuelo Era un 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 argentino Un argentino Que Carlos Vales Lo conoció personalmente En su tiempo En la oficina De Fabio Serpa La operación Señuelo Era una argentina Que ¿Qué hizo? Una argentina ¿Qué hizo? Se fue al triángulo A las Bermudas Esto va a ser Re loco Se fue al triángulo A las Bermudas Con un barco Y una pequeñísima Tripulación Y se metieron Con el barco En el triángulo A las Bermudas Y Arrastrando Con una cuerda Tenían un barco Un barquito De señuelo Por eso La operación Señuelo Qué guay La cuestión Que Bueno Tienen que Escuchar La historia Porque Encima El barco Desapareció Bueno Toda una historia Tiene que ver Pero bueno Lo interesante Es que Yo no sabía Ni sabía De eso Que hubo Un argentino Que encima Vivía Acá en La Plata Que no sé Si no era platense Encima eso Este Ya fallecido Que hizo Toda esa operación En el triángulo Las Bermudas Para Llevo un señuelo Para ver si podía Descubrir Lo que hay detrás De la Bermuda Bueno Eso fue También muy loco Después No quiero empezar A nombrar Personas Porque si no Después Me voy a olvidar De mucho Exacto No, no, no Tranquilo Tranquilo Pero esa Por ejemplo La de Operación Señuelo Es tremenda Es tremenda Yo Lo vi dos veces El programa Es tremendo No, sí, sí, sí Bueno Después A ver Dejame pensar Dos segundos ¿Quién podemos mencionar? De tantas Piénse tranquilos Pero bueno Bueno Hicimos un par de especiales De ovnis triangulares A partir del caso Mechita Bueno Empezaron a surgir Hubo una época Donde hubo muchos casos En Casilda En la prensa de Antafé Bueno También estuvimos hablando Mucho de esos Las historias También Los ovnis triangulares Como decíamos En el directo En demonios Es Es increíble La impunidad De esta gente Digamos Del fenómeno ovni Hay tantos casos De ovnis triangulares Que son Naves De grandes dimensiones Estoy hablando 50, 60 metros De lado A muy baja altura Y cuando digo Baja altura 100 metros Ponele Como mucho Como mucho de alto O sea No sé si más bajo O sea 50, 100 metros De altura O sea Ahí a tiro de piedra Yendo O estáticos O muy despacio Cercano A grandes A localidades Importantes Y vos decís Visto por Más de un testigo En muchos casos Y vos decís Como nadie sacó Una foto Nadie lo filmó Y vos ves Cada caso Y dices No porque justo No tenía cámara de foto Intenté Pero se quedó Sin batería Viste Siempre algo pasó Y vos decís El fenómeno Es tan impune Tan impune Que hasta Tan medano En bronca Digamos Porque Este Que te Hace lo que quiere Digamos Se para delante Tú Y en total Ya sé que no me vas A filmar Ni vas a poder filmar Ni tener ningún tipo De evidencia A lo sumo Le vas a Como le dijeron A Julio Plater Cuando lo abducieron A Julio Plater El famoso caso de Julio Plater De Bunifreda Estos seres En un momento Telepáticamente Le dicen Si querés Contá todo lo que quieras O sea En total Algunos te van a creer Y otros no O sea Julio Plater En el caso de Abulción Hay cosas que recuerda Sin hacer ningún tipo De regresión O recordaba Porque bueno Lamentablemente ya falleció Sí, sí Pero viste Le dijeron Si querés contalo Total Algunos te van a creer Y otros no O sea ¿Qué nos importa? Vos haces lo que quieras ¿Entendés? Y esa impunidad A mí me resulta Mucho cante Para serte muy sincero Digamos Viste esas cosas Del fenómeno Que deciste Por decir Mira Hago lo que quiero Sí Y eso me resulta Mucho cante Es muy chocante Charles Bueno Vamos a ir redondeando Para seguir adelante Con el programa Porque tenemos Mucho programa todavía Bueno Me gustaría saber Cuáles son tus deseos Para este 2021 Si es que hay algún deseo Por allí dando vueltas Por supuesto Siempre hay deseos Cada día Que me levanto Siempre tengo un deseo Para ese día Es un Bueno A mí en lo personal Es como un impulso El deseo De desear algo Es un estibulante Para seguir luchando En la vida Y siempre que cruzamos Ese portal mágico Del 31 a la noche A la medianoche Uno lo cruza Con un montón De deseos Yo en mi caso Obviamente Que todos queremos Lo mejor En cuanto al tema Que nos incumbe Deseo lo mejor Para demonios Digamos que el demonio Que el canal Siga creciendo Como que siga creciendo La señal Como siga creciendo Tantos otros canales Que hacen muy bien A la difusión Hay muchos canales Que por ahí difunden Cosas medio Pero aquellos canales Que se esfuerzan De difundir cosas positivas Como puede ser El canal de nuestra amiga Andrea Simondini Por decir uno No solamente Cualquier medio De difusión Exacto Hay gente Que tiene programas de radio Que hace podcast Como Miguel De Miguel Como bueno No voy a empezar a nombrar Porque si no Voy a olvidar un montón A todos los que están difundiendo Bien el tema O sea Con seriedad Con el mejor De las intenciones Sin tratar de engañar A la gente Bueno A todos ellos Esperamos que haya Un crecimiento De esos canales Digo canales Pero cualquier Medio de comunicación Porque creo que está Muy bueno Que cada vez se difunda Bien Y más Este tipo de tema Digamos Creo que De alguna forma Por ahí no lo notamos Digamos Porque decimos Bueno No somos grandes Multimedios De la información Pero Ponemos nuestro Granito de arena Para que haya una mejor Para que todos estos temas Se sigan difundiendo Porque a la larga Cuanto más gente Tome conciencia De estos temas Va a haber más Vamos a conocer más casos Va a haber más apertura O sea Así que bueno Estamos contribuyendo A un cambio Con un granito de arena Pero estamos contribuyendo A un cambio De mentalidad Absolutamente Que creo que eso En el fondo Es lo importante Digamos Es un cambio De mentalidad Que es un poco Lo que hace la publicidad Digamos La publicidad ¿Cuál es el objetivo De la publicidad? No es venderte cosas Sino es provocarte Un cambio de hábitos Tal cual Entonces Que eso conlleva A consumir ciertos productos Pero el tema Más que vender el producto Es provocar el cambio de hábito Para que después El producto se venda solo Entonces Provocar ese cambio No de hábito De mentalidad De la gente De a poquito Provocar ese cambio De mentalidad Para que empiece a ver Todos estos temas Para que de a poquito Empiece a ver los ojos Y eso está bueno Eso está bueno Así que Digamos que el deseo Principal para esta noche Es ese Para el 2021 Y después Obviamente La paz mundial Como dice Fortu La paz mundial Y todas esas cosas Pero Pero bueno Pero más que nada eso Bueno Fortu Saludalo Y despedilo también A Charles Esta noche Así ya vamos Encarando Con la segunda parte De esta madrugada De primero De enero Del año 2021 Ahora en minutos nada más Vamos a estar con Juan Hacedo Peinado Fortu Bueno Charles Muchas gracias Por haberte aparecido aquí Y tal La aparición del fenómeno Menos mal Que no te apareciste En forma de Virgen María Que ahí sí que no lo iba a creer Nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Y bueno Que empiece Este año De la No diré Que Por donde pase Florezca Florezca todo Que canten los pajaritos Y todo así Pero que El camino Que sea lo más Fácil posible Gracias Fortu Gracias Te mando un fuerte abrazo Cosas que te estimo muchísimo Fortu Te quiero muchísimo Y otro deseo El 2021 De toda la lista De deseo Es ir a Trenquelauken Nos vamos a ir con Fer Vamos a ir los tres A Trenquelauken A pasar un fin de semana Increíble En Trenquelauken Eso de ya Te lo digo Sí Bueno Sí Dame Serán bienvenidos Sobre todo Ir a pasear Al parque Donde hay una cultura Que te voy a mostrar Que te va a gustar mucho No quiero preguntar más nada No preguntes No preguntes Bueno familia señalera Nosotros vamos a seguir adelante Con este programa Antes de ir con Juan Acevedo Peinado Una de las cosas más lindas Que nos pasó este año Fue Bueno Conocer Escuchar El tema de la señal Ciencia y misterios Gracias Luis Castillo Gracias de corazón Compuso Su primer tema musical Para su banda Para su proyecto De Black Bolt Bueno Ambientado en la señal Ciencia y misterios Se llama justamente La señal Tiene su video Podés suscribirte Ahora te voy a dejar Aquí abajo El enlace Para que te suscribas Al canal de Luis Porque Ya está componiendo Los temas que siguen Así que vamos a escuchar El tema de Luis Y de ahí Nos vamos a ir Con Juan Acevedo Peinado De ahí nos vamos a ir Con Juan Acevedo Peinado Para conocer El mundo invisible Otra vez Metal Gracias Luis Castillo Nosotros seguimos En esta madrugada Madrugada señalera Del primero de enero De ahí nos vamos a ir Con Juan Acevedo Peinado De ahí nos vamos a ir De ahí nos vamos a ir Con los sentidos tan a flor de piel Ya mi mente preparada está Nuestros sectores buscan la señal Para unir lo inexplicable y real Las frecuencias llegan más y más Invadiendo cada espectro Muchas voces quieren confundir Pero hay una sola que es para mí Hay una voz que me llama A concurrir a su encuentro Quiero ahondar el misterio Y estar allí La niebla espesa me embarga Me rindo a su llamada La conexión se logró Ya está aquí La señal Hay una voz que me llama La conexión se logró Ya está aquí La señal Que está recibiendo La señal Y bien familia señalera Como les había prometido Estamos en este especial De año nuevo Ya estamos en el año 2021 Y qué mejor que recibirlo con amigos Como verán Aquí tengo a dos de mis grandes amigos Bienvenidos a Juan Acevedo Peinado A Mario Luis Martín Para comenzar con el especial En el que te estamos haciendo Un poco de compañía esta noche Bienvenido Juan Acevedo Peinado Que es el que más cerca Tengo acá en la imagen Bienvenido Juan A la señal Sin sin misterios Buenas noches Buenas noches Fer Buenas noches Portu Un placer Como siempre Encontrarnos No importa Cual sea la excusa Por encontrarnos Siempre Yo siempre digo Que cuando hablamos De familia de la señalera A mí me pasa Que con ustedes Siento familia Los dos Que se hace Un montón de tiempo Entonces Es como tener Un meet O un zoom Con la familia Absolutamente Absolutamente Me pasa exactamente igual Por algo le digo Primo a Fortu Por algo Tenemos esta relación Tan especial Que tenemos con vos Juan Y bueno Hablando de Fortu Justamente también Lo tengo que presentar Por más que tenga un poco Cara de hombre serio Esta noche Lo tenemos allí A Mario Luis Martín Desde la tierra De los gallos lobos Y los chanchos escapados ¿Cómo estás querido amigo? Bienvenido Buenas noches Primo Buenas noches Juan Acevedo Séntate En el sofá Muy caluroso Séntate En una silla De plástico Que hay por ahí Hay helado Hay cualquier cosa Fresca Y muy bienvenida A toda la familia Señalera ¿Cómo va? La verdad Es que Bien Por lo menos nosotros No sé cómo le estarán pasando En este momento Después del brindis Y de la garrapiñada Y el turrón De todas Esas cosas Que se comen En esta época del año Con todo el calor Y que no tienen nada que ver Pero bueno Aquí estamos Tratando de pasar esto En este momento Estaremos Como la otra vez En el chat Y en el estreno también Y esta noche Si vamos a hablar Familia Señalera De un tema Que habíamos comenzado En la temporada Del año pasado 2020 Y que vamos a terminar De redondear esta noche Con Juan Acevedo Peinado Que es el mundo invisible Pero antes que nada Juan Bueno La bienvenida Y contanos un poquito Qué has estado haciendo Cómo estás recibiendo Este 2021 Bueno La verdad Que fue una buena temporada 2020 Es un año Atípico En todo lo que se puede Comenzar Atípico En cuanto a lo laboral Atípico En cuanto a lo creativo Yo te cuento Cuando empezó La pandemia Y el primero Que siempre Me tomé muy en serio Este suceso Real Me lo sigo tomando Todavía en este momento De la misma forma Pero Creo que me pasaron Dos o tres cosas O vi muchas películas De pibes Con respecto a este tipo De sucesos O había leído Mucha ciencia ficción Porque medio Como que me sentía Preparado Para lo que estaba Pasado Este Así que bueno Hubo que hacer ganas De mucha creatividad Y resultó Así que fue un año Muy activo Fue un año Más activo Que el año común Mucho más activo Surgieron Muchísimas propuestas Muchísimo trabajo Y posiblemente Lo más Interesante Para mí Todo lo que es El texto De trabajo Todo lo comunitario Que fue increíble Realmente increíble Se hicieron cosas Para mí Inimaginables Que se plantaron Banderas muy altas ¿No? Vos lo sabés Participaste Del Interline Y bueno Ese fue algo Que era casi impensado Y sin embargo Funcionó Muy bien Realmente Se logró Llegar a la gente Y el otro aspecto Fue El sí El tener un poco De tiempo Para reflexionar Para pensar Para crear También Y En un momento Determinado Si esto ya lo tenía Posterizado Desde el otro año Con Néstor Berlanda Empezó A tomar forma Esta idea De lo que es Los extraños 2.0 Qué bueno eso Tiene que ver Con este tema Que es esta La cuestión De esa otra realidad De esa realidad Que no vemos Y fue un año De Hasta Hasta Empezó Inclusive El nuevo año Con mucho Con mucho De ese trabajo O sea Hoy te diría Que casi te diría Que lo que me tiene Más ocupado Diariamente Amén Y al resto De las cosas Es específicamente Este tema Excelente Excelente Juan Vos sabes que Me resulta muy interesante Que justamente Saques el tema De los extraños 2.0 En este momento Porque claro Vamos a hablar Del mundo invisible Y cuando hablamos Del mundo invisible Tenemos que hablar De los extraños Si tuvieras que Hacer Quizás No te digo Que nos adelantes Algo del libro Sino Tomar un punto De partida Para Tratar de definir Con la gente Con los amigos Con la familia Señalera Que está viendo En este momento Las premisas De lo que llamamos El mundo invisible Desde Esa idea Misma De los extraños 2.0 ¿Cuál sería ese punto De partida? Es muy linda La pregunta Es muy linda Para ordenarse Como que hay Diferentes Lagos de invisibilidad Eso Está bueno Como para Empezar a compartir Con las familias Hay una Impulente Una Para producir Otra cosa Perdón Hay una Invisibilidad Invisibilidad No Invisibilidad Que tiene que ver Con los aspectos Necamente culturales Que no nos permiten De alguna manera Atestiguar Una determinada Cantidad De sucesos Que no están Del todo Tabulados En la cultura Ese sería Un primer nivel De invisibilidad Hay un segundo Nivel De invisibilidad Que se daría En cuanto A lo que Vamos llamando De alguna manera Los fenómenos Liminales O sea Esos Antes Le llamábamos De frontera ¿Sí? Otros En algún momento Le llamaron Portales Hoy Lo redefinimos Como fenómenos De liminalidad ¿Sí? Estar a mitad Del camino Entre lo que Conocemos Y algo Una determinada Cantidad de cosas Y acá quiero Que usted Atención Lo voy a decir A mitad del camino Entre lo que Conocemos Y algo Que creemos Conocer Ok Hay ciertos Aspectos De la fenomenología Que creemos Conocerla ¿Sí? Que la tenemos Culturalmente Tabulada Y eso Increíblemente Es una segunda Manera De invisibilizar Absolutamente ¿Se entiende? Se entiende A ver si A ver si entiendo A ver si entiendo Por ejemplo Por ejemplo Pensar En las ruinas Muchas veces Inexplicables De los pueblos originarios De América Con el punto De la etiqueta Extraterrestre Invisibiliza Invisibiliza El desarrollo La técnica El trabajo La inteligencia De nuestros pueblos ¿Puede ser Que esa sea Una manera? Esa es la primera Lo que yo creo Que es cultural De ahí Nuestra cultura Elige focalizar Ciencos elementos Ok Invisibles Y Desde lo social Desde lo económico Desde lo político Y desde lo fenomenológico Rechaza Relega Una determinada cantidad De elementos Que no se visibilizan Están Pero no están a la vista Bien Están No es que no están Están Pero están a la vista ¿Sí? ¿Sabés a qué se parece? Se parece Al tráfico De consumo De información Ok Se parece Al tráfico De consumo De las redes Las redes Te muestran Ciertas cosas Que visibilizan ¿Sí? Pero hay una enorme Cantidad de cosas Que no las vas a ver Nunca No te las va a mostrar Porque no están Dentro del ámbito De tus intereses Bien Entonces Ese sesgo Ese sesgo Está bueno empezar A hablar de sesgo Nosotros tenemos Una visión sesgada Vemos Primero lo que nos interesa Lo que culturalmente Estamos condicionados Para ver Y después Los fenómenos Liminales O sea Estamos a mitad De lo que conocemos Lo que conocemos Como realidad Concreta Monofásica Ordinaria O estado de vigilia ¿Sí? Y una otra cosa Que creemos Conocerla ¿Sí? Por ejemplo El fenómeno OVNI Bien Vemos un suceso Y lo explicamos De la manera Como culturalmente De alguna manera Se establecieron patrones Memes Inconscientes Total y absolutamente Pretos Egregores Si querés llamarlo De alguna forma A nivel A nivel Social Y cultural ¿Sí? Que hace que veamos Las cosas de una manera Ahora eso no quiere decir Que lo que estamos viendo Exceso ¿No? Allí atrás Ahí hay otra Hay otro nivel De invisibilidad ¿Sí? Bien Entonces vamos a la tercera capa La tercera capa Es lo que hoy llamamos Los sucesos Imaginales O arquetipales ¿Sí? Aquellos en los cuales Acontece algo Del carácter De lo arquetípico ¿Sí? De lo imaginal Que sea la palabra Que hay Que podemos aprender A usarla Porque ya no fuimos De lo que conocemos Sí Y ahí lo que Acontece No nos esco ¿Sí? Y también tenemos Una cuestión Que por ahí es un poco Compleja para entenderla Que lo fisiológicamente Por ahí se las puedo explicar Nosotros en la vista A veces tenemos Máculas O lugares de la retina Que no imprimen Ok Que no ven Y eso se llama escotoma ¿Sí? A veces tenemos A veces tenemos escotoma Tenemos un pedazo Que lo vemos Por ejemplo La visión periférica Muchísimas Tenemos Tenemos una muy buena Visión periférica ¿Sí? Vemos Con un ángulo Muy grande Pero recortamos Pero recortamos El ángulo A una visión Muy Muy acotada ¿Está? Entonces Ahí ya empezamos A tener que lo que pasa A nuestro alrededor Es un poco Incierto Bien Hay unos experimentos Que se hicieron En Estados Unidos En otras partes En Europa también Donde se ponía A un público Muy grande Se lo pueden ver En internet Está en YouTube En varios lados No me acuerdo El nombre del experimento Pero te lo vas a acordar Porque lo tienen que haber visto Tanto fuerte Como vos lo tienen que haber visto Se le pide Al público Que hay dos equipos En una cancha de básquet ¿Sí? Uno de un color Y otro de otro Sí, me acuerdo Que un grupo Diga cuántas veces Pican la pelota Y el otro grupo Cuántas veces Pican la pelota Entonces bueno Treinta Cuarenta Buenísimo Está todo fantástico Lo vuelven a hacer Y les preguntan ¿Notaron algo particular? ¿Que les llamó la atención? No, nada Bueno Lo vuelven a hacer Dos veces Hasta que al final Lo pasan en cámara Y de atrás aparece Una figura enorme Que puede ser un pincuino Puede ser un monigote De más de dos metros Haciendo monigoteadas No lo vean ¿Por qué? Porque la atención Está focalizada En contar Cuántos rebotes De pelota va a haber Bien Otro tipo De ese ejemplo De invisibilidad Será En la persona Que está acostumbrada A manejar Automóviles Cuando mira Por los espejos ¿Sí? La persona Está condicionada Para ver automóviles Generalmente Los accidentes Más complicados Se dan Con motos Y bicicletas O peatones ¿Por qué? Porque no buscan Peatones, bicicletas Y motos Buscan automóviles Correcto Entonces En psicología forense Cuando escucho Estos accidentes Suele ocurrir Que la persona Te dice algo Porque te dice No lo vi Y no te está mintiendo No lo vio No lo vio No lo vio Entonces Ahí se nos plantea Un cierto rango De invisibilidades Bastante formales ¿Sí? En el rango De casi Te diría que De lo cotidiano ¿No? ¿No? Después hemos hablado En algunas otras oportunidades Que yo mal no recuerdo No hemos hablado No Muchos veces lo hablamos Es decir Te verdad que hablamos mucho De salir Del cuadro chiquito E ir Al cuadro grande Al big picture Sí Es el big picture ¿No? Bueno Cuando vos empezás A salirte De lo que es Esa realidad Consensuada Por consenso ¿Sí? ¿Qué significa Consenso? Es decir Que todos estamos de acuerdo En que Una cosa es una cosa Y no es otra ¿Sí? Y que esa cosa Es igual para todo Los termos son todos iguales Los árboles son todos iguales Las palomas también Tienen que ver Con nuestra manera De lenguaje Exacto No hay una paloma Que es completamente diferente A toda la misma No Son todas palomas Los árboles son todos árboles No estamos acostumbrados A observar ¿Sí? El detalle Y la individualidad De las cosas Vemos en conjunto Solemos ver En conjunto Un ejemplo típico De esto Es cuando salimos A la calle A comprar Y vamos a ver Algunas cosas Pero a nuestra Alrededor Acontece Invisiblemente Miles de otras Que no las percibimos De ninguna manera Entonces Vuelvo a insistir Con esto Tenemos Primera invisibilidad cultural Segunda invisibilidad Que tiene que ver Con este terreno Tanto de lo liminal Que yo limito Capital de camino Y el otro Es el de las experiencias Arquetipales O imaginales Donde ya no hablamos Que es imaginación No Hablamos de esa imaginación Como una imaginación activa Está en presencia De algo Que necesita ser entendido Y comprendido Bien Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bárbaro Lo único Que te voy a preguntar Yo sé la respuesta Pero lo único Que te voy a preguntar Porque va a haber gente En el chat Diciendo Bueno Pero entonces Se están imaginando todo Si nos vamos Al significado real De la palabra En este contexto ¿A dónde vamos? Exacto O sea No, no, no Cuando hablamos de imaginar Hablamos de una instancia Novedosa Nueva Que no hace Si bien la palabra Ya tiene unos tantos años La aplicación A esta nueva disciplina Esto de intentar Dar cuenta De esta invisibilidad Día a día En los últimos años Se va transformando Poco a poco En una nueva disciplina O en una nueva interdisciplina O una transdisciplina Bien ¿Sí? Desde Diferentes miradas De lo mismo Nos empiezan a presentar Detalles Que no habíamos visto nunca Esto es como Lo que estamos hablando Es ponerse el short Y acercarnos A la orilla del mal Todavía ni siquiera Metimos la pata En el agua Claro Ok Ok ¿Dónde estamos? Para que vos te hagas una idea Todavía estamos lejos De entender Que está pasando En ese lugar Que Mirá Y esto es muy complejo Para decirlo Pero posiblemente Sea sencillo De entender Puede que sea invisible A nuestra concepción Pero no nuestra mirada Puede que sí Estemos viendo Una determinada cantidad De cosas Pero que nuestro cerebro Sencillamente Elige ¿Sí? Incluso te diría que Que no caprichosamente Elige Por un motivo En particular No leer O sea Que nuestro cerebro Está Empezamos a darnos cuenta Con el que está No solo adaptado Sino sobre adaptado ¿Sí? En seleccionar Fragmentos de realidad Ok Eso es muy interesante La 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 Tiene que ver Con lo que se ve Y lo que no se ve ¿Sí? ¿Está bien? Pero podría sumarle El resto de los sentidos Lo que se huele o no se huele Correcto Porque Esto también Aplica por ejemplo A personas que Que son ciegas Esto aplica a todos Que son ciegas O personas que tienen Sinestesias ¿No? Que tienen esta cuestión Que pueden mezclar Realmente Diferente Ahora bien El tema pasa Por empezar A entender Que Nuestro rango De emisión Tiene que ver Con el rango De la emisión De energía ¿Sí? Nosotros vemos En función De un rango Nuestra emisión Es muy pequeña En el rango Entre el infrarrojo Y el ultravioleta Correcto Y la emisión Es extremadamente Pequética Nuestro rango De emisión Es ínfimo En función De todo Lo que estaríamos Viendo Bien De ahí que Por ejemplo Nosotros Vemos lo mismo Que la abeja Sí Solo que la abeja Tiene unos rangos Más para ver Y ve algo diferente A lo que vemos nosotros Correcto Pero nosotros También lo vemos Solo que No podemos Expandir Esos rangos ¿Sí? Para abarcar Otro tipo De cosas Que están Aconteciendo A nuestro alrededor Y no son invisibles Tal cual O sea Esto es muy importante Redefinir invisible Invisible Es algo Que no es solamente Que no se vean los ojos Sino que el cerebro No lo interpreta Los ojos lo ven El cerebro no lo interpreta Bueno Hace unos años atrás Leía sobre Un campo de la biología Que está Investigando La que le dicen La biología De las sombras ¿No? Es un Proceso De hecho Me puse en contacto Ahora no recuerdo El nombre Con la Astrobióloga De la NASA Que lleva adelante Este proyecto Porque Hay Un grupo de biólogos Al menos Que a través De los años Y de la investigación Se han encontrado Con que Hay una biología Que no somos Capaces de ver Que no somos Capaces de identificar Por eso le llaman Biología de las sombras Porque se trata De seres vivos Que están ahí Pero que no somos Capaces de identificarlos Ni como seres vivos Ni como nada más O sea Con lo único Con lo que se encuentran Es con los restos De las actividades De estos seres vivos Pero no Son capaces De observar Ni como científicos Ni nosotros Como seres humanos A estos seres vivos En su vida cotidiana Y comparten El planeta Con nosotros Entonces Dejan rastros Pero no se sabe Lo que son Y lo investigan Como una Buena punta de lanza Para tratar De buscar vida En el espacio Te voy a tirar Dos palabras Una que va a ser Muy conocida Esa es La topología De lo propuscular Claro O lo crepuscular ¿Sí? Esto que está En un crepúsculo Que no está Y es liminal Un crepuscular Está entre una cosa Y la otra Pero es O sea Fíjate como La liminalidad También funciona En física Funciona en biología Funciona en sociología Hay muchos De esos lugares Crepusculares Que no nos Dejan Definir ¿Sí? Y actualmente Por ejemplo La psiquiatría Fundamentalmente A muchos De esos sucesos Le llama Espectros Qué interesante Ya Nozográficamente Hay muchas patologías Que se empiezan Hablando de espectros Porque no son Una cosa Ni la otra Están en el espectro De Está vivo En ese espectro Que hablamos En el espectro De lo visible De lo audible De lo existente De lo no existente ¿No? Entonces Esta disciplina Que yo estoy tratando De Compartir con ustedes Que es tan nueva Que se está Creando todos los días De alguna manera Está tratando De buscar Las palabras correctas Para poder definir Esas situaciones ¿Sí? Tiene como base Esa cuestión de espectros Y esa cuestión Que es muscular Liminal Que ahí lo vamos Ya empezando a utilizar Con propiedad Bien ¿Sí? O sea que empezamos a ver Que tenemos liminalidades En un montón De situaciones O sea Nosotros creíamos Estábamos convencidos Que sabíamos casi todos Que habíamos visto Y parece que solo vimos De la realidad Una fracción Muy pequeña Y estamos hablando De una realidad Todavía monofásica Sí No empezamos a hablar De lo otro Que podría estar Aconteciendo Detrás De lo imaginado Obvio Muy bien Entonces Es un tema Que la única disciplina Que hasta ahora Ha tenido Algún acercamiento Que tiene que ver Con los componentes Con la apreciación De la conciencia De la realidad Es lo que conocemos Muy malamente Lo conocemos Y atrás Tiene prácticamente Yo diría que es desconocido Me animo A decir lo que es desconocido Si me equivoco Por favor Cualquier persona Que me corrija Le decía Que la única disciplina Que más o menos Se acercó Entre el siglo pasado Y lo que va De este siglo Son lo que conocemos Como ciencias noéticas ¿Sí? Esta ciencia De la noesis Que Edgar Mitchell Fue uno de los principales Defensores Después de su experiencia En el espacio ¿Sí? Empezar a tratar Y dar cuenta De esta cuestión De la conciencia Y la realidad Vos fíjate que Conocemos montones de cosas Hemos avanzado muchísimo Pero todavía No podemos tener Una idea clara De qué es la conciencia Ni cómo funciona Y la conciencia Es justamente La que estaría definiendo De alguna manera Nuestra realidad Claro ¿Sí? Entonces Empecemos ahora A avanzar Un poquito En esa dirección De lo invisible De lo que no vemos ¿Sí? Pero que sí percibimos De lo que podemos Ser conscientes Pero no podemos Dar cuenta de ello Yo sé que parece Como un chino ¿Sí? Pero Pero realmente Es así Esto Se parece Saber Es a qué A cuando vos Venís muy Encimismado Con algo Y te aparece Alguien adelante Tuyo Y te das cuenta Que te dicen Fernando Recién cuando levantás La vista Se manifiesta De la nada Un Juan O un Fortu Claro Juan Tal cual No te di Loco Pero para no ver Tenés que No me viste Entonces Tenemos entonces Un rango de invisibilidad Vamos a llamarle dura Vamos a llamarle dura ¿Sí? Y vamos a empezar Con un rango de invisibilidad Que en vez de llamarlo duro O cosificado De cosas Vamos a empezar a hablar De un concepto De Conciencia Y realidad líquida ¿Está? La idea de lo líquido Se dio Increíblemente La primera vez Que salta Un poco A la palestra Es a través De un premio Nobel De la economía Obviamente No recuerdo el nombre Sí Pero que empieza a hablar De la economía líquida Después empieza a hablar De el trabajo líquido ¿Sí? Después un poco Se extiende A la rama Pero no se había hablado Nunca todavía De la conciencia líquida ¿Sí? De la realidad líquida ¿Sí? Una realidad Que al igual Que lo líquido Y no lo sólido Y él puede tomar Muchos valores De forma Bien ¿Sí? Muchos valores De forma Y una Y unas circunstancias Que si bien No son físicas De hecho No lo son Pero que le dan Connotaciones Completamente Diferentes ¿Sí? Sería como Empezar a pensar La realidad Desde el cubito De hielo Como algo Concreto Después llevarlo A líquido ¿Sí? Que es lo que estamos Hablando ahora Después lo podemos Llevar a gaseoso ¿Sí? Y después A esa misma Substancia Que es el agua La podemos llevar A plasma Y posiblemente A otras A otros estados De la materia Para los cuales No tenemos Una definición Taxonomía No tenemos Claro Definiciones Claras Ahora Imaginate Que a lo largo De la historia De la humanidad Ha habido Estos espectros De fenomenología Sí Por llamarlo De alguna manera O sea Nos contaron Que hay gente Que vuela Nos contaron Que hay gente Que vuela Nos contaron Que hay gente Que vuela Nos contaron Que hay gente Que aparece Y desaparece Nos contaron Nos contaron Gente que ve Gente muerta ¿Sí? Este O fantasmas O nos contaron De gente Que ve La virgen ¿Sí? Sí O que ve Son todos Inusuales Que vuela ¿Sí? Y así Podemos agrandar Esta serie De visiones Y acá está Muy interesante Lo que te voy a contar A ver ¿Por qué? Porque estas visiones Son concretas Están todavía En el terreno De lo imaginario Sí O sea A mí me gusta Volver Sobre Vos sabés Que a mí me gusta El tema De las apariciones Marianas Sí Así como me gusta También el tema De los círculos materiales Pero Es muy interesante Cuando estudiás Las apariciones Mareadas Ustedes En el caso Como de Fátima Por ejemplo Lourdes O los de Egipto Que son más cercanos Donde Cientos, miles Y hasta millones De personas En Egipto Ven Algo concreto Específico ¿Sí? Está ahí Entonces Eso tiene un grado De realidad En ese momento Monofásico Absolutamente Porque está ahí Porque es algo Que lo están viendo De una forma definida Esto que yo le llamo Virgen María Hace que se defina Y que yo lo pueda ver Como tal Y va a actuar Como Virgen María Y va a hacer cosas Como Virgen María ¿Sí? Pero está en un rango Liminal ¿Por qué? Porque flota en el aire Tiene luminosidad Hace que el sol Haga cosas Efectanísimas La gente se moja De golpe Que seca Sí ¡Wow! Entonces Empezamos a recolectar Todos nosotros Estamos recolectando Esos sucesos Que son muchísimos Yo creo que es una lista Muy larga Sí Que todo el mundo Le puede agregar Lo que quiera A esa lista Y empezamos a ver Que en el mundo Estaban pasando cosas Que parecen Total, completo Y absolutamente imposibles Para nuestra realidad Monofásica Nuestra cultura Nuestra forma de leer Nuestro rango De visión ¿Sí? Y nuestros Nuestros contenidos Inconscientes ¿Sí? Que se manifiestan De una manera muy concreta Dejan huellas Dejan huellas Dejan huellas El Sasquatch Deja huellas Sí, de esta huella Entonces existe Y dentro de esa Liminalidad Tiene una existencia El OVNI De esta huella De esta huella En el canal Se ve Se ve Entonces existe Sí Total y absolutamente Existe Lo que no nos estamos Preguntando Es De qué tipo De existencia Al igual que Esos biólogos Como estamos hablando Estamos intentando Definir Ese es el punto clave Ese es el punto clave Se entiende más o menos Correcto Porque pasa lo mismo Que con los biólogos Es lo que vos decías Encontramos Los rastros Físicos Encontramos ¿Por qué no? Incluso Las lecturas de radar A 27.000 kilómetros Por hora Encontramos Un montón De datos Que dan Muestra De una presencia En algún momento Física Pero Luego de esto Ahora Fíjate Tiene lo que nosotros Llamamos Existencia fínea Porque A Tiene de ninguna parte B Va a ningún lugar Ahora Yo sé Que lo que voy a decir Va a ser Tonto Y muchos Lo van a tomar Y se van a O se van a aprender De eso Para 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 criticar Lo que tú dices Y lo hemos hablado Con goma De una vez Si yo me paro En corrientes Y callados A mediodía En una fecha Clave O puede ser Ahora las de las fiestas Va a haber Miles de personas Que pasan Frente a mí Miles Dile Si yo le quedo Una hora Van a pasar Miles de personas Lo interesante Es que para mí Todas esas personas Tienen La física Yo No las dudo Absoluta Es más No las paro Me hablan Si Tal cual Bueno mirá que interesante Vienen de ninguna Y para mí Van a ningún lugar Si Porque yo desconozco Que supongo Yo presunto Supongo Que el recuerdo De realidad Que yo estoy haciendo Lo comparo conmigo Con mi Con mi apreciación De la realidad Correcto Pero no hay nada Que acudique A esta estructura Con una totalidad Del 100% ¿Dónde va la gente Cuando llueve? Claro Totalmente Es que estos fenómenos Hacen cosas Que no son Definitivamente Cotidianas Claro Si algo se muela Tanto de kilómetros por hora Y yo no tengo ninguna tecnología Que lo haga Es algo Como mínimo Vamos a llamarle Anómalo Ponele Vamos a llamarle anómalo Si Vamos a llamarle Como mínimo Anómalo Lo que pasa es que No serían fenómenos Si No digo que no serían fenómenos Si Si estuviesen haciendo Cosas cotidianas Estaríamos perdiéndonos De una parte Justamente del fenómeno De un fenómeno Anómalo Porque el fenómeno Lo tenemos todos los días Cuando yo Podemos asistir Físicamente Cuando pongo la pava al agua La pava al agua Cuando pongo el agua En la pava Y la pongo a hervir Si Ahí también hay una fenomenología física Si Y también es un fenómeno Si Solo que yo lo doy por sentado Y la pava se calienta Y ya está Y yo tomo mate Y está bien Pero así Tenemos fenómenos atmosféricos Podemos asistir Sociológicos Demográficos Políticos Y ahora le agregamos Obviamente Tecnológicos Seguramente ¿No? Y si aún Y aún todavía No lo metimos al mar No lo metimos al agua Mirá que loco Es muy fuerte No hizo falta Meter Mirá esto Esto es lo que hablamos hasta ahora Y no hizo falta Meterse al agua ¿Y qué pasa si nos mojamos La punta del dedo gordo Del pie? Ahí empieza Algo ¿Sí? Empezamos a percibir ¿Sí? Primero superpuesto ¿Sí? Diferentes De a los niveles A lo que es nuestra realidad Vamos a llamarle Ordinaria Consensuada ¿Sí? De vigilia Empieza a aparecer Una otra cosa De la cual La mayoría De los seres humanos No teníamos Creíamos Que no teníamos Noción O que no la conocíamos Lo cual Es una falacia Si la conocíamos Ok De hecho La conocemos Muy bien Muy bien Porque eso Que desconozco Me pasa Todas las noches En los sueños Ok Y la mitad De nuestra vida La pasamos Generalmente Soñando Tal cual O sea que Si estamos Acostumbrados A percibir Y tabular Una otra realidad Que no se ve La vemos Solamente nosotros ¿Sí? En nuestra mente ¿Sí? Que es lo que da cuenta Del universo De los sueños Bueno Mira que loco Parte de esto Que acontece Ahí afuera En este Cojar el dedo En este Cojar el dedo ¿Sí? Tiene una Connotación Onírica De allí Que muchos Sucesos Fenomenológicos Tienen Connotaciones Oníricas Profundamente Oníricas Profundamente Oníricas Son pero no son Parecen Otra cosa Correcto La imagen De ¿Sí? No saben ¿A dónde va El pie grande? No saben Cualquiera De las fenomenologías Que elijamos Va a tener Esa Particular Cosa en común ¿Sí? O sea Nos es conocida En un punto ¿Sí? Pero por otro lado Hay una parte Que nos es Profundamente Desconocida ¿Por qué? Porque lo que Posiblemente Nos sea desconocido Es Que es la Conciencia Cómo funciona Cómo funciona Y por ende Cómo funciona Eso Que elegimos Llamar Realidad Guau La cual La cual La cual La cual No es que no podamos Asistirlo Verla No Nuestro sistema Cerebral Sobre todo Nuestro sistema Nervioso central ¿Sí? Está condicionado A dar Una respuesta A partir de Ciertos medios Transmisores Que ahora Empezamos A entender Cuáles son Sus verdaderas Funciones Hoy Hoy nos vemos Entendiendo Cosas que pensamos Hace 20 años Acá Pero tuvimos Que pasar Por una vida Claro Para lograr Sentarnos A tratar El tema Esta idea Maravillosa De Néstor Tiene que ver Fundamentalmente Cómo funciona Fisiológicamente Nuestro sistema Y por qué Hay dos Neurotransmisores Fundamentales Uno Es muy Conocido Por nosotros Porque es el que Marca De alguna manera Nuestro Anclaje A ver Vamos de vuelta Anclaje A la realidad A la realidad Consensual La conciencia Como que la conciencia Expandida Esto fue muy común En los 70 80 90 2000 Creo que hasta ahora Inclusive Siga hablando De eso Hoy llegamos Vamos a la conclusión Con Néstor Y con el resto De los chicos Que hoy ya no es El CIFO Sino que es El CIFO Argentino De perspectivas no éticas Por ponerle un nombre Porque no sabíamos ¿Qué ponerle? Claro Es difícil Autoetiquetarse Es casi imposible A ver De alguna manera Lo que empezamos A darnos cuenta En esta interdisciplina Es de que Realmente Nosotros percibimos Necesidad Tal como la percibimos Porque estamos Ancladas a ella Claro Porque tenemos Un neurotransmisor Que es nada más Y nada menos Que la serotonina Que funciona Como un adaptógeno Natural Para que funcionemos En un solo rango Entonces El resto Nuestro cerebro Lo quita Porque no es útil ¿Sí? A lo que se presupone Que evolutivamente Tenemos O debemos Hacer repetitivamente ¿Sí? Sí Entonces Fíjate que interesante Ahora Bueno Puede que la conciencia Nunca se haya expandido Ni que nunca Se haya alterado Es una perspectiva Novedosa ¿Por qué? Porque la perspectiva Que manejamos ahora Es que la conciencia Siempre tuvo Un rango enorme Capaz Capaz De posicionarnos En cualquiera Como si fuera El rango De El ultravioleta ¿Sí? O de infrarroja ¿Sí? Pero imagínatelo Como la conciencia ¿Sí? Así como la visión Tiene un rango chiquitito Esa es nuestra capacidad De anclaje De la realidad ¿Sí? Bien En cuanto nuestra capacidad Se deshidratada La conciencia Está lista Para abarcar ¿Sí? Cualquier otro aspecto De ese rango Y a eso le llamamos Estados de experiencia Acrescentable Bien Ya no de conciencia Acrescentable Agua expandida Sino de experiencia Expandida Agua presentable Y fíjate que es un giro Pequeño Pero terriblemente Contundente ¿Por qué? Porque ya no tenemos Que hacerle nada A la conciencia La conciencia Está ahí Está en el cuadro A lo que hay que apelar Es a la experiencia Muy bien Ahí metimos El pie en el agua Bien ¿Sí? Ahí llegamos A un punto Donde metemos el pie en el agua Y decimos La fría Me agrada No me agrada Me voy a meter A la ola No me voy a meter Vemos la ola Vemos que ahí En la orilla Pasa algo Porque se revuelve Todo ¿Sí? Bueno Ahí es donde Lo imaginal Lo arquetipal Lo arquetípico ¿Sí? Y la cultura Empiezan a tomar ¿Por qué? Porque estoy en un terreno Ya que No sé si lo voy a meter El agua Entonces yo empiezo De alguna manera A imaginarme ¿Qué hay debajo? Claro Y debajo Puedo ver cualquier cosa Puedo tomar cualquier valor Lo que está debajo del agua De hecho De mí va a depender Sí Así Voy a meterme Voy a atravesar la zona Voy a flotar en ese mar Y ahí Mirá que loco Estamos flotando en el mar ¿Sí? Ya nos desanclamos Estamos flotando En una realidad Líquida ¿Sí? Pero todavía Sin hacer algo más Porque todavía no tenemos La herramienta Para hacerlo Lo que pasa Es sumergirnos En ese mar Sumergirnos Y sobre todo Perder el anclaje Como otra vez Con el tipo de realidad Al que estamos acostumbrados Porque una vez que entramos En ese mar No tendría por qué haber Arriba Abajo No tendríamos por qué Flotar O hundirnos Muy bien Cuando entramos En ese lugar Donde nos desanclamos Acontece Una 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 situación Donde Néstor La denomina Experiencia de fase Intanta esa Esa expresión Correcto Donde los deudotransmisiones Cambian Claro Cambia la fisiología Cerebral Por lo tanto La conciencia La cual la entendíamos Pierde El anclaje Que tenía Por lo tanto No hay Adentro Ni afuera Bien Bien Esa es la primera Situación Que acontece Ya ahí Adentro y afuera Es totalmente Indistinguible Perdemos El anclaje De está allá O está acá Ahí se pierde Todo está Está en ese nuevo Espacio En ese espacio Que Lo voy a Nombrar Sé que Va a sonar Rarísimo Pero es El espacio No huménico Es una experiencia Del todo ¿Sí? Pero del todo Conmigo en el centro ¿Sí? Ya es una experiencia Totalmente Filosófica Si querés llamarle Muchos de los filósofos griegos Desde Platón En adelante Le dieron forma A esos pensamientos Y sobre todo La escuela Con el maica Alejandrina Fue la que más Trabajó En esos En esos términos Mira De entender ¿Qué era Eso otro? Lo que pasa Que después Nosotros seguimos Con una parte De la filosofía Que nos llevó A la ciencia De la idea De Starks Y ahí estamos Como estamos hoy Todos separados En este cual Podía decir Que cada uno Por su lado Este Tratando De ser Desesperadamente Pero lo más interesante Es que en el medio De toda esa separación Nos olvidamos De que Éramos parte Integrante De algo mayor Que tampoco lo vemos Por ejemplo Cuando hablamos De la Tierra Esto es algo Que lo hemos hablado Montones de veces Con vos Nosotros No podemos Tener a los que Somos parte Como no lo venciamos Tal cual No es un rango De experiencia En parte del planeta Sin embargo Sin embargo Existen Fuertes evidencias Concretas Específicas ¿Sí? De que posiblemente En algún momento En nuestra evolución Las cosas Fueron diferentes Bien Por esto Todavía Tenemos un resabio Filogenético ¿Sí? Y de algunos elementos Epigenéticos Muy importantes Muy importantes Que dan cuenta Que dan cuenta De que antaño ¿Sí? Posiblemente Hablamos De cientos de miles De años atrás Hayamos tenido Una forma De conciencia Completamente Nuestro anclaje Muy, muy Tantilamente Bien Pudiese Haber sido Otro Ok Y que Ese anclaje ¿Sí? Terminó quedando En nuestra especie Como un resabio Por eso Las biotecnologías Son resabios Bien Aparecen Aleatoriamente ¿Sí? Aparecen y se van No dejan casi nada Son resabios Dejan un efecto ¿Sí? Que es la significación La maravilla Del ser humano Es que todavía Podemos intentar O queremos hacerlo Queremos leer Esa significación Bien No un idioma Porque no es un idioma No es un idioma ¿Sí? Si fuese un idioma Está compuesto Por experiencias Y sensorialidades Para las cuales Evidentemente Las tuvimos Y pasamos por ella Y ahora estamos Como volviendo De alguna manera ¿Sí? A Tratar de entender Cómo era Y acá Mira que interesante Sí Cuando está flotando En ese mar Y nos agarra El chucho Manucho Lo primero que hacemos Son dos cosas Primero mirar A la orilla Claro Para ver Cuál tipo se está Con la orilla Y cuál es Mi capacidad Para volver Tengo miedo De ahogarme Absolutamente Ahí va a depender Depender las herramientas Si me preparé Para nadar Si aprendí a nadar Si le pedí Le pedí el miedo Al mar ¿Sí? Y si tengo el equipo Para bucear o no Claro ¿Está? Son cosas básicas Digamos porque sí Tenemos que llegar De determinadas maneras O sea Estamos preparados Para que salga un delfín Sí Estamos preparados Para que salga un ovo marino No tanto No tanto Claro Para lo que no estamos preparados Para que salga una sirena Efectivamente No estamos preparados Para nada Y mucho menos Que salga Una No sé Una Una columna de agua Que se manifiesta Frente a nosotros Y que te hable Este Que se Existe a Agua ¿No? Entonces te confinta Esto es de la otra cosa Que miramos Es decir Realmente La banderita O sea Necesitamos Aún Ya en el agua Necesitamos el reaseguro De que puedo volver Claro O sea Yo puedo A ese A ese Nuevo universo Invisible Y dar cuenta de Pero quiero tener Necesito tener ¿Sí? Y eso ya entra Con una Con un instinto Supervivencia Casi te diría Que De que necesito ver Si está cambiando el viento No está cambiando el viento Si me cambió La banderita roja Si puedo llegar Si el viento Está tirando De determinada manera Y me está costando volver ¿Sí? Ahora bien Posiblemente La parte más Compleza De todo esto Que hablamos Es cuando Vos decís Bueno chicos Traje el tubo De oxígeno Si vino el ñato Con un gomón Me lo trajo Me trajo La lógicamente Me trajo Las patas raras Me trajo El traje Me lo puse Y ahora Señoras y señores ¿Qué pasa acá abajo? Claro Es que Y ese mundo ¿Sí? Quien primero Tiene luz Y después no tiene Ya es Another Cosa ¿Sí? Ya estoy Ahí en un territorio Virgen Bien Completamente Virgen Y esto Esta disciplina Que yo te estoy contando Que estamos intentando Darle forma Es justamente Ahí es donde arranca En ese territorio Bueno Hermosos míos Señaleros Felices fiestas Feliz entrada De año 2021 Un poco más De verdad Ya sabéis que está siendo Un año durísimo Y no No le sale a uno Esto de ir regalando Felicitaciones A Distro y Siniestro Así que prefiero Que os vayan bien Las cosas Que seáis buenos Sobre todo Con la gente Que no conocemos Quizás Luego Este tema Del Recíproco Del Del karma Pues Nunca se sabe Pero ser buenos Ayuda mucho Ayuda mucho Y ayudar a la gente También Quiero aprovechar Para felicitaros Bueno Las fiestas Que Todos los que Estéis pachuchos Tengáis algún familiar Pachucho O malito Bueno Pues que se ponga Un poquito bueno Por lo menos Para acompañar Las fiestas Está siendo un año difícil Está siendo un año complicado Y No sé si es Cuestión Baladí ¿No? El decir que Que las cosas Vayan bien Por eso os digo que Yo creo que casi que Nos quedemos Como estamos Tirando hacia mejor ¿No? Dando esos pasitos Hacia adelante Darme enhorabuena A Fernando Por el trabajo De De la señal ¿No? Y de El nuevo canal De historias Para Dormir O para no dormir ¿No? Como lo queráis llamar Porque depende Del miedito Como digo yo Pues uno duerme Mejor o peor ¿No? Mandar un fuerte abrazo A todos De verdad Creo que debemos De seguir trabajando Debemos de estar Más unidos que nunca Debemos de dar ejemplo A todos estos Politicuchos Que velan Nada más que por los intereses De Las empresas Hoy día ya Todo es Una gran empresa ¿No? Es dinero Y poco respeto Por el ser humano Por la educación Por la ciencia Por la sanidad Por los estudios Animar a la gente joven A que intente Intente por favor Estudiar un poquito Estudiar de la manera Que os sea más divertida Porque estudiar No tiene que ser duro Tiene que ser divertido Pero Si os dais cuenta Ahí escucháis Un poquito A Misterio 51 Últimamente estoy metiendo En los primeros minutos Algo de pensamiento Algo de antropología Y cuando uno se mete En esos vericuetos De los Bien pensantes Aprende Aprende mucho Y cosas que uno Quizás tiene dentro ¿No? Que dices Si esto yo ya lo sabía Pero aunque lo supieras No lo aplicas Así es que Amigos míos Son momentos difíciles Para todos Para mí a nivel personal Está siendo El peor fin de año O sea Ha sido un año Dentro de lo que cabe Para mí Para David Castillo Bastante bueno Entre comillas Porque he estado trabajando Casi todo el año Pero justo llegó La última semana De noviembre Y se fue todo Al garete La salud De mi padre También está en riesgo Sin trabajo O sea De repente Todo se ha ido Como que A la gran Y profunda Mierda ¿No? En esta en la que Estamos metidos Y el COVID Es otra cosa más No dejéis Que la enfermedad Nos separe Hay que estar Más unidos Que nunca Y sobre todo Como digo Y me repito Ser de verdad Un poquito buenos Con aquel Que incluso No os desee bien Deseárselo vosotros No os quedéis Con la inquina Y con la cosa Esta negativa Que al final Nos va pudriendo Por dentro Aunque a todos Nos pasa ¿No? Con algunos O con otros Sobre todo No yo Por ejemplo Ya os he contado Algunos lo sabéis Este año La puñalada Trapera ¿No? Que me ha llevado Con el tema Del trabajo Y de las amistades En el trabajo Y demás Como te pasan Por encima ¿No? Y creo que No debería De ser así Pero bueno Yo voy a seguir Dándolo todo Vaya donde vaya Este donde esté Y siendo el mismo Ya son 46 añazos Los que Los que traigo Y No voy a cambiar Ahora ¿No? Voy a intentar Ser mejor persona Un poquito Cada día Cada día Pero bueno A veces Nos lo ponen Muy difícil Pero bueno Que os voy a contar Que ya no sepáis De David Castillo Espero Espero estar Este 2021 Bastante más Con vosotros Si así Fernando lo quiere Y bueno Mario A Mario A Fernando A Damián A todos A Tuche Todos los que estéis Por ahí A Luis Castillo En fin A Diana A todos A todos Un fuerte abrazo Feliz Navidad Felices fiestas Y Que se os quiere mucho Que se os echa de menos Cuando uno no comparte Durante muchos días Algún tema O alguna cuestión Con la señal Y con los buenos amigos De Argentina Y de Latinoamérica En general Así es que de verdad Un fuerte abrazo Felices fiestas Y ser buenos amigos Aunque sea Un poquito Nos vemos En 2021 Existe un lugar Apartado de todo Que por fuera Parecen ruinas Y en este mismo instante Estamos conectando Nuestras antenas Con el Área X Estas son Las instalaciones Secretas De la señal Ciencia Y misterios Prepárense muy bien Porque están ingresando A una locación Prohibida No todo el mundo Puede entrar Al Área X Hola Fernando ¿Cómo estás? Bueno Hoy Te voy a hablar de ovnis Pero no te voy a hablar de ovnis Te voy a hablar De lo que Significa Cuando Se presentan A veces los trabajos Un poco Recuperar El término De la sigla Del concepto De objeto volador No identificado ¿Por qué Creo que es necesario Hacerlo? Porque Ahora que estábamos En toda esta etapa Institucional Donde le requerimos A las autoridades Documentación Investigaciones Casos Evidencias Es bueno Que hagamos Énfasis En Cómo definimos Las cosas Que es una responsabilidad Que parte Desde la investigación La investigación civil Me refiero Pero también Cómo lo toman Los organismos Oficiales Y quiero Mostrarte Que A veces Se dicen las cosas Bien Y se entienden mal A veces Se entienden mal Porque No la sabemos Explicar A veces Se entienden mal Exprofesamente Para decir Lo que Se quiere Comunicar Que no es Lo que nosotros Decimos Y a qué me refiero Con esto Cuando desde Una organización civil Investigamos El fenómeno OVNI Independientemente De la hipótesis De trabajo Que llevemos Adelante Que claramente Hoy Podemos definir Muchísimas En mi caso Particular La hipótesis De trabajo Es la hipótesis Extraterrestre Sin embargo Cuando uno Entra en investigación El objeto De estudio Le da lugar A los elementos De conquista De lo que se va a obtener Desde una entrevista A un testigo Desde la obtención De muestras físicas Para ingresar en laboratorios O para análisis La búsqueda de información En términos de fuentes Periodísticas Históricas Hasta culturales El tema De obtener Elementos comparativos En torno A todo Lo que puede ser Una evaluación Sobre todo Estamos hablando De fenómenos aéreos Que hoy Además requieren El mayor nivel De ajuste De búsqueda De profundización Porque Hay elementos Tecnológicos Que desconocemos Recuerdo El informe De los elementos Gemelos Que hace Un poquito más De un mes Presentaron Tanto el grupo De guardianes Del cielo Cuyano Como El proyecto Hangar 34 Edición Omni Con Chiqui Escalada Donde Ni siquiera Algunos de esos elementos Figuraban En los programas Satelitales Y además El hecho De que hoy Hay programas Satelitales Que no tienen Actualizaciones Ya sea En las AP De las aplicaciones De los Android O los dispositivos Y en las computadoras En las PC En los programas De PC Por lo cual Es bastante complejo Y profundo Todo esto ¿Por qué aclaro esto? Porque No sé Otros grupos De investigación Pero sí sé Lo que Hacemos muchos De nosotros Que es Investigar Profunda Y objetivamente La obtención De elementos Para evaluar Un caso Ante una denuncia De una manifestación Inusual Aérea O terrestre O anómalo Como les guste Llamarla Que es una discusión Que todos nos debemos Digamos Como epistemológicamente Definimos Estas cuestiones Con la incorporación De nuevas tecnologías Los drones Por ejemplo Y otro tipo De tecnologías Al presentar Un informe El informe Más allá De la hipótesis Que profeses Es netamente objetivo Por lo cual Cuando definimos Un objeto Olador No identificado Por más que Haya millones de voces Que digan Que está contaminada Por la cuestión extraterrestre En realidad Es algo que debemos Recuperar como concepto Porque Todo termina Definiendo lo mismo Fenómeno aéreo No identificado Fenómeno aeroespaciales Fenómenos aéreos Inusuales Que es un término Que a mí particularmente Es el que más Me place Digamos Definir O FANI Bueno Que es un vocablo Que se está definiendo Más a nivel de Sudamérica Por otro lado Está En quienes Profesan Investigaciones oficiales No todos Porque hay mucha gente Muy abierta Y que pone La situación En su debido lugar Mal interpreta En alguna circunstancia Lo que nosotros Elaboramos Y presentamos Poniéndole La caracterización Automática De Cultura O concepto Extraterrestre En nuestros informes Cuando nunca lo decimos Ni lo manifestamos Y Esto Creo que Termina siendo También Caer En lo que Muchas veces A los propios Investigadores Del fenómeno OVNI Ufólogos OVNILOS Como decía el amigo Fabio Serpa Nos recriminan El hecho de Contaminar Escenas Informes Bueno Estamos siendo testigos De un hecho De un hecho Realmente Trascendente Los organismos Oficiales De investigación Terminan Ubicándose En el mismo lugar Del cual Acusan A los investigadores Civiles Por lo cual Creo que La conclusión Que uno puede Definir Rápidamente Es que Cuando Un organismo O un Investigador Que representa Un organismo Oficial Porque estamos Hablando De organizaciones Oficiales Todo lo que Son versiones Periodísticas Tienen la posibilidad O ese Bonus track O ese Campo O ese Territorio Para dejar Fluir la pluma Y expresar Más allá De los límites Convencionales De una investigación Científica Aunque Evalúo Creo que Cuando uno Avanza Sobre una Investigación Periodística No debe Caer En el Déjà-vu De Hacer Lo que En realidad Una fuente Periodística Debe esgozar Que es confirmación De fuentes Justamente El hecho De Hacer una Definición Y poder Constatar O contrarrestar Esos elementos Con la fuente Directa Y hoy en día Estamos viendo Todo más allá Del tema OVNI Cómo Se caen Incluso los Grandes medios De comunicación Por lo cual Vamos a excusar En ese sentido Quizá A los más Pequeños Periodistas O medios Porque hoy es un error Recurrente Que realmente Deja bastante Que desear El hecho De chequeo De fuentes Esto mismo Nosotros Lo planteamos En miles De versiones Cuando Presentamos Que son esbozos De ediciones Digitales O fraudes O fake news Y que los medios Sobre todo Los más importantes Como les decía Ni siquiera Nos da la posibilidad De poner La explicación Coherente Que contrarresta La noticia Del fake news O la edición digital O lo que sea En ese sentido La responsabilidad De un organismo Oficial Está encuadrada En todo lo que es El protocolo científico Pero el protocolo científico Nos lleva A hacer un abuso Por ejemplo De la navaja De Ocan Como que Si no podés Determinar Hasta un lugar Aplicás navaja De Ocan Como si fuera Un bono de descuento De supermercado Entonces Ahí es donde Empezamos a evaluar Que quizás Las personas Que creíamos Con un elevado Nivel de capacitación Para llevar adelante Investigaciones De este tipo Quizás No están preparadas Para Llevarlas Eso por un lado En este sentido Creo que esa No es la explicación Creo que si Hay una corriente Tendenciosa Que pretende Además Por suerte Con poco éxito De escalar A nivel Internacional De Un poco Boicotear Casos Importantes Y no estoy hablando De extraterrestres Sino de anomalías Donde después De aplicar Este Un montón De filtros De situaciones Y esto Hago otro hito Otro hito Y otro ítem La verdad Que sería muy bueno Que las investigaciones Se hagan Directamente Entrevistando A los testigos Y además Tomando noción De las cosas Que ponemos Porque A veces Nos encontramos Que Los informes Tienen debilidades Técnicas Manifiestas E importantes Y sin ningún Tipo De revalidación Porque cuando Nosotros Que somos Los que no aplicamos Métodos Y todo Y hacemos revisiones De algunas investigaciones Nos encontramos Con errores De semejante magnitud Como por ejemplo Evaluar Si un farol Está ubicado En la parte alta De una escalera O en la vereda Que quizá eso Pudiera explicar Que Si ya es difícil Explicar Que un haz de luz Apunta solo A una dirección Cuando está En una altura Y con los grados Y con edificios Y estructuras Colaterales Directamente No tiene ángulo Por ejemplo Entonces Cuando uno Empieza a hacer Revisiones De esa característica Y se encuentra Con errores De semejante nivel De torpeza Habla de Varias cosas De la falta De peritaje En terreno Básico De la falta De profundizar Con las fuentes Directas Básico Y sobre todo Con la falta De actitud Para establecer Un criterio Más amplio Digamos Las cartografías Los mapas En el lugar Fotografía Peritaje fotográfico En fin Un montón De herramientas Que no quiero Aburrirlos Con este comentario Me encanta Estar hablando De esto En área X ¿Saben por qué? Porque empezamos A hablar Después de mucho Tiempo De las cosas Que hay que hablar Y en ese sentido Cuando nosotros En el campo civil Manifestamos Hoy La presentación De un informe Seguramente Nos va a faltar Mucho todavía Porque a diferencia De un organismo Oficial Tenemos muy limitado El acceso A la información Muy limitada A las herramientas Pero todavía Por suerte No tenemos limitado El conocimiento Y en ese sentido Tenemos la amplitud De saber Que todo el tiempo Nos tenemos que capacitar Para estar a la altura De las circunstancias Y eso es lo formidable De estos tiempos Porque Hoy Un investigador civil O un equipo De investigación civil Quiero corregirme Un equipo De investigación civil A pesar de todos Los limitantes Que les acabo De manifestar Tuvo la capacidad Y tiene la capacidad De referir Elementos sustantivos Y profundos Con fuerte Y contundente Elemento evidencial Y fundamentado A diferencia De la no intervención De un organismo Oficial Que tiene Presupuesto Estructura Pero que no tiene La actitud Y entiendo yo A esta altura Que ni la posibilidad De salir A investigar Nada Así que Para mí Es muy importante Hacer esta diferencia Porque a partir de ahora Cuando nosotros Presentemos Los informes A todos los amigos Que nos están oyendo Hoy en Área X Sepan Que nosotros No estamos hablando De extraterrestre Por más que Como en mi caso Investiguemos La hipótesis Extraterrestre Simplemente De lo que hablamos Son de peritajes Y esos peritajes Están desprovistos De elementos Tendenciosos A lo cual Nos quieren referir Cada vez Que hacen manifestación De nuestros informes Eso Es lo más importante Que tengo Para decirles Hoy en día Porque Lo otro Más importante Es El tremendo orgullo Que tengo Como investigadora Investigadora Argentina De todos los colegas Que en referencia A estos hechos Hacen un increíble Trabajo Sin que Les pague El Estado Simplemente Por una vocación Y un compromiso De un tema Controversial Pero que a todos Nosotros Nos encanta Y nos apasiona Pero fundamentalmente Nos pone En el lugar De hacerlo Con elementos Válidos Hablar Con la verdad Por lo menos A lo que nosotros Creemos Que la es Con herramientas Importantes En búsqueda Del conocimiento Y con mucha Ética Investigativa Así que Amigos De Área X Un gran abrazo Y espero Que disfruten De este Increíble Momento Y espacio Chau chau Y así Cerramos La comunicación De esta semana En 7 días Volveremos A las instalaciones Secretas Para conectar Otra vez Con los misterios Y archivos Que se esconden En el Área X En la señal Ciencia y misterios Lo vamos a recibir De esta manera A Johanan Díaz Vargas Esta noche En la señal Ciencia y misterios Viajamos Hasta México Para encontrarnos Con Johanan Díaz Vargas Y el proceso De desclasificación Acerca de objetos Voladores No identificados Además Nuestro ilustre Invitado Narrará Historias Acerca de Extraños objetos Caídos Caídos En tierras Mexicanas Y recuperados Por soldados Estadounidenses Comenzamos Con el tema Central De esta noche Y así Conectamos Con Johanan Díaz Vargas Con Johanan Díaz Vargas Esta noche Esta noche Aquí Lo tenemos Presente Lo tenemos En primera plana Allí está Bienvenido Johanan A la señal Ciencia y misterios Por primera vez En directo Ya te hemos tenido Filmado Pero en directo Es la primera vez Johanan Pido una disculpa Por llegar tarde Pero bueno El internet De verdad Que siempre que llueve En Ciudad de México Es un caos El internet Pero bueno Afortunadamente Ya estoy aquí Con ustedes Para hablar De este gran Gran tema No, no tengas problema En realidad Me había preocupado Un poco Digo bueno Espero que no le haya pasado Nada Porque sos un profesional Porque sos muy puntual Siempre Y digo bueno Algo de fuerza mayor Le tiene que haber sucedido Y era justamente El tema de internet Así que En la familia señalera Todos estamos acostumbrados A que estas cosas suceden No te hagas ningún tipo De problema Estamos entre amigos Y estamos bárbaros Bienvenido otra vez A la señal Ciencia y misterios Amigo Muchas gracias Por la invitación Fernando Y bueno Pues mira Que hay una cantidad Impresionante de datos Hay mucha información Que comentarles Porque ahora En la actual administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador Bueno pues Hace un año Se aseguró que Bueno Se firmó por decreto presidencial Que se tenían que abrir Los archivos del CISEN El CISEN Es el área de inteligencia Del gobierno mexicano Bien Tenemos conocimiento De que En el CISEN En la década De los 60 70 Y 80 Se le dio seguimiento Muy puntual A algunos de los casos De avistamientos OVNI Y que inclusive Se aseguraría Que el gobierno mexicano Estuvo involucrado En la creación De algunos casos Así tal cual Lo están escuchando ustedes En la creación En la elaboración De algunos casos Para distraer la atención De la sociedad Es decir Que han utilizado Este gran tema Como sucedió En la década De los 90 Con el chupacabras Como sucedió En 1977 Con el OVNI Que se estrelló Allá En la Sierra Negra De Puebla Zona central De la República Mexicana Entre otros casos Que más adelante Iremos comentando Pero de verdad Que es bien interesante Porque tenemos Constancia A través de los documentos Desclasificados Por los Estados Unidos De la década De los 40 De los 50 De los 60 Donde caían objetos En la zona norte Que es la zona Del desierto Y que es frontera Con los Estados Unidos De objetos Con forma de esfera De objetos Con forma de disco De objetos Con forma de triángulo Que cayeron Y que bueno Pues al momento Que los lugareños Le reportaban Al ejército mexicano A su vez El ejército mexicano Le llamaba Al de los Estados Unidos Y lo que les voy a comentar Está en los documentos Desclasificados Donde se le decía Este Oigan No No es de ustedes Unos objetos raros Que cayeron aquí Y Estados Unidos Decía Mira El día La hora Y lo que nos estás diciendo No tenemos nada En nuestros archivos Pero no se preocupen Nosotros vamos por ellos Acto seguido Y están los documentos El nombre de los De los militares Que entraron A la República Mexicana Lo que se llevaron Y se comprometía Estados Unidos Como sucedió En muchos otros países De Latinoamérica A que iban a investigar Y que al momento Que ellos sacaran Sus conclusiones En ese momento Mandarían Una Una respuesta Y un Un informe Ejecutivo Con todas las conclusiones A la fecha Se desconoce Por completo Si realmente Eso en algún momento Ocurrió Hay que recordar También que dentro De todo este aspecto Están los documentos Desclasificados Por la CIA El FBI La Agencia Nacional De Seguridad Que son Los tres principales Organismos De la Unión Americana Que le dieron Seguimiento Y estuvieron Muy al pendiente Y que esto También hace ¿Qué será? En el 2010 2011 Hubo una Página Que ahora Viene impulsando Muy bien todo Y muy fuerte Todo lo que tiene que ver Con el OVNI Tic Tac Y todo esto Del Pentágono Que comentabas Hace unos minutos Black About Bueno pues ahí Se dio Se publicaron 130 mil Documentos Documentos Que en algún momento Fueron Clasificados Por el gobierno De los Estados Unidos Sus diversas dependencias De procuración De justicia Y de inteligencia Y lo curioso Es que bueno Afortunadamente En cuanto se hizo viral Esa noticia Inmediatamente Me metí Y comencé a descargar Porque la invitación Era de que entraras Y descargaras Todo lo que tú quisieras Porque era de acceso Gratuito Y podías hacer Lo que tú quisieras Ah pues yo me metí Saqué todas las De Latinoamérica Todo Todos los documentos De Latinoamérica Descargué Había de México De Panamá De Guatemala De Honduras De la Argentina De Brasil De Colombia Bueno de una Bueno de Cuba De Cuba Hay muy poca la información Que hay Pues hay documentos Desclasificados De Cuba Y lo más curioso Lo más curioso Que el lugar Donde más avistamientos Hubo Fue en Guantánamo Ah caray Y qué curioso Que en Guantánamo Después con el tiempo Se construyera Una base militar Sí De los Estados Unidos Dices Guantánamo Mira vos Documentos Entonces Es bien interesante Esto porque Dos semanas después A partir de que se dio El banderazo De salida De estos documentos Sí Que se aseguró Que eran Producto De las investigaciones Del proyecto Libro Azul Es decir Todo lo que se había Investigado En el proyecto Libro Azul Todo Todo estaba ahí Y dices Guau Era sorprendente Imagínate Entonces bueno Afortunadamente hice Un respaldo De toda Latinoamérica Y bueno pues El asunto es de que Al revisar los documentos Encontré Cosas impresionantes De México Que no se tenían Conocimiento De objetos Que habían caído En la zona norte Los nombres De los personajes Y había un documento En específico Que fue lo que De verdad Creo que me pasé Como tres días Así Íntegro Las 24 horas Buscando Sí, sí Te creo Te creo Porque es momento Es que ustedes saben Al momento que Tenemos ahora sí Como que ese pastelito Frente a nosotros Dices No pues ahora me lo como Por supuesto Al último Y lo recorrí Todo, todo, todo Y bueno Resulta que En uno de los documentos Que después corroboré En la página Del FBI Donde en la década Finales de la década De los 50 La Fuerza Aérea De Estados Unidos Había mandado 32 informes Al Cuerpo Diplomático De México ¿Para qué? Para que en ese informe Se decía Cómo tenían que redactar Los informes Que tenían que mandar A la Secretaría de Estado De los Estados Unidos En Washington Y a qué otras dependencias Tenían que mandar Los informes Qué era lo que tenían Que preguntar Qué tipo de fotografías Tenían que hacer Al momento que llegaban Al lugar Qué tipo de reconocimiento Del sitio Cómo levantar las muestras A quién se las tenían Que mandar A qué dependencia En México Se las tenían que dar Para que Pero de inmediato En el primer vuelo Que hubiera de Ciudad de México O de cualquier parte de México Hacia los Estados Unidos Fuera eso Y todo era A las bases militares Todo era O sea que ya tenían Todo el protocolo armado Es que recuerda Aquí hay algo bien interesante Hay un proyecto Que después de la Segunda Guerra Mundial Hay que recordar Que la paranoia Si el 11 de septiembre Del año 2000 Del 2001 Fue este asunto De la paranoia De que Estados Unidos Se sentía Que iba a ser agredido Por todo mundo Después de la Segunda Guerra Mundial Se vivió lo mismo Es decir En el 11 de septiembre Cuando se estrellan Los dos aviones Allá Y que tumbaron Las Torres Gemelas De Nueva York Bueno pues Después de la Segunda Guerra Mundial La paranoia Estaba yo creo que peor En el aspecto De que bueno Estados Unidos Había agredido a un país Con bombas atómicas Que por primera vez En la historia Se utilizaban Sobre la ciudadanía Estados Unidos Después de la Segunda Guerra Mundial Tenía esa paranoia De que sabía Que en algún momento Algún país Por venganza O por algo Lo iban A detonar también O hacer uso De alguna tecnología Que hasta ese momento Se desconocía Bien el periodo De la Guerra Fría Con la URSS En aquellos entonces Sí Y en ese proceso Surge un proyecto Que se llama Mundust Que es polvo lunar Ese proyecto Se aseguraba Sí Sí Había todo un Todo un protocolo De que Si caía un objeto Terrestre O Así Así literalmente Reza Terrestre O extraterrestre En automático Estados Unidos Se comprometía Con ese país A llegar al sitio Limpiar la zona Pagar Lo que se tuviera Que pagar A quien se Se debiera pagar Para que Se pudieran sacar Todas las piezas Recoger Se encargaban De limpiar Toda la zona Y que Y descontaminar Y luego Luego Tenían que Llevarse Todos los Todos los Todos los restos Que hubieran encontrado Sí A Estados Unidos Desde cualquier parte De Latinoamérica Pero Todos Siempre de América Del Sur Tenían que hacer Una escala En Panamá ¿Por qué motivo? Ahí sí lo desconozco No he encontrado Un elemento Tampoco No he encontrado Un dato Donde Los países Se hayan comprometido Es decir Que hayan firmado Los presidentes O los embajadores O alguien De los países De Latinoamérica Para que sucediera eso Por eso Tenemos tantos casos En Perú En Chile En Ecuador En Bolivia Con ustedes En Brasil En muchos otros Países de Latinoamérica Que cuando han caído Los objetos Los primeros Que llegan Quienes son Los Estados Unidos Pero no porque Traiga Ahí un GPS Siguiendo a los objetos Que caen No Sino porque Dentro de ese proyecto Estaba de que El país Donde cayera el objeto Se comprometía A avisar A la embajada Al cuerpo diplomático De los Estados Unidos Y ellos en automático Con ayuda De los militares locales Sacarían De manera Inmediata Es decir No Nada de que Mañana vamos No, no Al momento Y esto Muchos Cuando le empecé A dar seguimiento Para ver Que era lo que sucedía Recuerdo Dos aspectos Bien interesantes Uno Sucedió Hace que Serán Cuatro Cinco años En el estado De Puebla En Tehuacán Puebla Donde cayó Un objeto Cayó como A las doce Y cuarto Doce y media De la tarde Media hora Después ya estaba El ejército De los Estados Unidos Y dices A ver Pero espérate Media hora Esto sucedió Hace Apenas Cinco años Ah Entonces Quiere decir Que ese protocolo Y ese proyecto Sigue todavía vigente Sigue vigente Y no permitieron Que nadie Se acercara De los lugareños Y al momento Que recogieron Todo Que déjame decirte Que cuando A mí me llega La información Era de personas Que me siguen A través de las redes sociales Me empezaron a decir Oye Acaba de caer esto Y acaba de caer esto Y es un meteorito Y dije Pero eso no hay nada O sea No hay noticia Que sí Que sí Que aquí está esto Que aquí está esto Que acaban de llegar Que ya llegó El ejército mexicano Que ya acercaron Pero más Más adentro Donde cae el objeto Es gente De los estados Y cómo sabes Pues porque dice Estados Unidos Y porque dice Y vienen de militares Pero eso Bueno el asunto Es de que no Salió a la prensa Ajá Y resulta que ya Después con el tiempo Cuando le di seguimiento Después de este incidente Bueno pues resulta Que hubo gente Que no hablaba español O sea La gente No pues hablaban Bien raro Era inglés Pues yo creo que sí ¿Cómo que yo creo? O sea Creo que todos Ubicamos cuando es inglés Dicen No sé Pero eran unos Unos güeros altos Este de lentes oscuros Y que vinieron aquí Eran militares Pues venían con los militares Bueno y qué Qué pasó Qué les dijeron Pues que no dijéramos nada Que no Este Que a nadie Le diéramos nada Y este Y nos dieron Cien dólares A cada persona O sea Imagínate O sea Así con la cartera Llegaron A todo mundo Es lo que me refiere Ahora Resulta entonces Que vemos Que sigue vigente Ese proyecto El proyecto Mondosis Entonces Esto viene Después de la segunda Guerra mundial Y por eso Se han llevado Según se refiere Muchos de los objetos Que han caído En toda Latinoamérica Y en cuántos países No hemos escuchado Precisamente esto Cayó un objeto Ah pero ¿Qué creen? Ay pues ya no lo tenemos Porque se lo llevaron Ah pues es parte de eso Ahora Mucho se habló Y mucho se dijo Durante mucho tiempo Que solamente era Para Latinoamérica Y curiosamente Veinte años Después de que Se puso En vigencia Este proyecto O este programa De los Estados Unidos Que encabezaba La fuerza aérea Y todas las dependencias Gubernamentales De la Unión Americana Lo estaban apoyando Y sobre todo El cuerpo diplomático Entonces Les mencionaba Que el cuerpo diplomático Asentado en Ciudad de México Recibieron treinta y dos manuales Para darle seguimiento Y saber qué era Lo que tenían que hacer Pero todo bajo el concepto Esto que les acabo de mencionar Del proyecto Mondós Resulta entonces que El señor embajador De los Estados Unidos En Ciudad de México En la década de los cincuenta Y los sesenta Él directamente El embajador El embajador El embajador Iba directamente A buscar Los testigos De los casos De los incidentes OVNI Más representativos De la década De los cincuenta Y de los sesenta Yo no me imagino Al cuerpo diplomático Haciendo labor De reporteo Pues que no tendrían Gente para No, no, no Porque era Información muy sensible Lo que quería Estados Unidos Y eso está también En los documentos Desclasificados Y que después Ahorita Les voy a Les voy a platicar ¿Dónde entra Wikileaks? Que muchos dicen No, es que no hay Nada importante ¿Cómo no? No, sí hay Hay, hay Yo también he encontrado Cosas, por ejemplo La embajada De Norteamérica En Brasilia Era la que nucleaba Todo lo que sucedía Dentro del espectro De Uruguay Chile Argentina Creo que también Bolivia Y Paraguay Era la embajada Que nucleaba Todo lo que sucedía acá Y de hecho Hay cables de Wikileaks En los que se menciona A Fabio Serpa Porque se habla De agentes De la CIA Que iban A las conferencias De diferentes Dice Ponían Diferentes investigadores Que daban conferencias Que se yo Y querían saber De qué estaban hablando Y entre ellos Nombran a Fabio Serpa ¿No? Acá en Argentina Entonces Vos te pones a pensar Y decís Bueno ¿Cuánta actividad que hubo? ¿Cuánto foco? ¿No? ¿Cuánto foco? ¿Cuánto interés En lo que sucedía En lo que ellos consideran Que es su patio trasero? ¿No? Porque bueno Es un poco despectivo Pero lo consideran De esa manera ¿O no? Sí Sí, sí Exactamente Entonces Bueno aquí Es bien interesante Todo porque Imaginémonos Al cuerpo diplomático Bajándose De sus autos Super lujosos Y todo Yendo a entrevistar A la gente Que había tenido Los avistamientos Y curiosamente En la década De los 50 Y los 60 En los estados De la República Mexicana Donde hubo Más avistamientos Hay un incidente Dos incidentes Que les voy a comentar Así brevemente Uno de ellos Ocurre Donde vieron Muy cerca Del aeropuerto internacional De la Ciudad de México Esto fue a mediados De los 50 Donde eran objetos Con forma de disco Objetos que habían sido Entre 6 u 8 objetos En total Y bueno pues Llega la noticia Se publica En algunos periódicos En aquellos entonces Y en los documentos Desclasificados Están los dibujos De los testigos Está y dice Y firmado Por el señor embajador Que lo manda A la Secretaría De Estado De los Estados Unidos Con varias copias Eran en total 13 o 17 Dependencias De Estados Unidos Es decir Que al momento Que iban con el testigo Tenían toda la información Y la mandaban Pero de manera inmediata Aquí hay un dato Bien interesante también Muchos de los periodistas Que le dieron en México Seguimiento al tema De los OVNIs Iban directamente A la embajada De los Estados Unidos A decir Señores Tenemos tal caso Señores Ustedes tienen más información De este avistamiento De estos platos voladores O de estos OVNIs O de este aterrizaje Entonces les decían No Pero tráeme toda la información Y nosotros Bueno pues ya la investigaremos Lo hacían Lo hacían Lo hacían Con toda la buena voluntad Del mundo Y terminaban Trabajando Para los servicios De inteligencia Ahora sí que Sin quererlo Sin quererlo Lo hacían Y así le daban Seguimiento Entonces Tenemos Tenemos por el lado De la zona norte De México Los constantes objetos Que cayeron Que está debidamente documentado En esa documentación En esos archivos Desclasificados Tenemos en la zona central De la República Mexicana Y otro de los incidentes Que es Me llamó mucho la atención Cuando en Tamaulipas Ustedes saben que en Tamaulipas Se ha hecho viral Que hay una ciudad Que asegurarían al 2020 Que es custodiada por los ovnis Por los extraterrestres Que no permite que los huracanes Lleguen Que se llama Playas de Miramar Bueno pues Playas de Miramar Desde la década De los 50 60 Ya llamaba mucho la atención ¿Por qué? Porque resulta Que también el señor embajador Fue hasta esa zona Hacer una labor De investigación Porque habían visto Unos objetos Con formas de discos Que habían atravesado Muchos municipios Que se habían ido Hacia el Golfo de México Y en los documentos Desclasificados Se lee toda la información Que se mandó A Estados Unidos Y cómo la Fuerza Aérea Estadounidense Estuvo peinando Toda esa área Tanto de México De Estados Unidos Y parte Del Golfo de México Que es por agua Estuvieron peinando Durante varios días Porque ellos consideraban Más allá de que En general Con todos los casos Más allá de que Fuera una amenaza Extraterrestre Que pudiera tratarse De algún país enemigo Que estuviera Experimentando Con alguna tecnología Para atacar A los Estados Unidos Por eso mismo Y dentro de ese mismo tenor El hombre Mejor informado Durante varias décadas Del tema de los OVNIs Fue Edgar Hoover El director Claro Desplegó a todo Su equipo de trabajo En toda la Unión Americana Y por eso Le daban seguimiento Muy puntual A estos incidentes Y bueno Pues de ahí Podemos ir jalando Más hilitos Dentro de todo este asunto Sí, sí Ya lo creo Carlos Alberto Bueno Me acordaba De cuando hablamos Hace poco tiempo atrás De uno de los famosos UFO crash En Argentina Y de cómo de pronto Aparecieron allí Personas Hablando en inglés ¿No? No sé si tenés Alguna consulta En particular Para hacerla Yohanan Con toda la información De primera línea Que acaba de compartirnos Bueno Primero Es como siempre Un placer Escuchar a los OVNIs Y es Para procesar Todo lo que Dijo Pero yo me quedé Con una palabra Mira que dijo Un montón de frases De párrafos De oraciones En todos estos minutos Y me quedé solamente Con una palabra Que dijo al pasar Pero no sé Si entendí mal O no En algún momento Charles Charles Para Si te puedes poner Un poco más Al centro de la cámara Así te vemos mejor Porque te está cortando La cara Ahí está Sí Ok Entonces En algún momento Yohanan Mencionaste Panamá Sí Aclaranos bien Por un tema Que por ahí después Cuento Pero aclaro bien La función de Panamá En todo esto Mira No lo sé No lo sé Pero en los documentos Menciona que siempre 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 Cuando hubiera Algún objeto Que se recuperara Tenían que hacer Escala en Panamá Y yo me puse A buscar Dije a ver Panamá En aquellas décadas Los aviones No llegarían Hasta los Estados Unidos Si hubieran Si se hubieran ido De filo No Pues si hubieran llegado Pero por qué Panamá No lo sé No he encontrado Un dato Por qué Panamá Te digo Porque te cuento Una anécdota Personal Mínima Pero con relación A Panamá Que ya lo conté Casualmente O causalmente Lo conté hace poco En una entrevista Que me hicieron En un programa de radio Creo que lo conté Para ahí también Allá A principios De los años 2000 Tuve la suerte Por X motivos De estar en Panamá Así como iba a México A seguir Bueno Iba muy seguido A Panamá También De hecho Hacíamos Escala Porque Generalmente usamos La línea aérea Que es bandera De Panamá Bueno Entonces Hacíamos Escala en Panamá Y teníamos Tengo un amigo Un gran amigo En Panamá Que pude conocerlo Personalmente Que ya lo conocía De antes Por el tema OVNI Y ese amigo Allá por el 2000 Estaba muy relacionado Pero muy relacionado Con el gobierno De Panamá También le interesaba El tema de los OVNI Y todo eso Entonces Una noche Fui a cenar a la casa Bueno Estuvimos charlando Un poco Y cuando Salíamos de la casa Cuando me llevaba Al hotel Digamos Él vivía por las afueras De Panamá Me dice Te voy a llevar a un lugar Me dice Entonces Me llevó No sé a dónde Porque realmente Ni idea Era de noche Obviamente no conocía nada Suburbios Aparentemente Con una base Ahí militar No sé O una cosa rara Me dice Nos paramos Ahí cerca Y me dice ¿Ves esa base? Y me dice Yo en ese momento Me dijo algo Que me pareció Muy guau ¿Viste? O sea Le creí Porque era mi amigo Pero si me hubiese dicho Otro Por él ni le creía Me dice En esta base Trajeron Mirá lo que me dijo Trajeron Al extraterrestre De que cayó en Marguiña En Brasil Antes de mandarlo a Estados Unidos Lo trajeron acá A esta base Y me quedé ahí Me quedé ahí Oye Es un super dato No, no, no Es un dato muy fuerte ¿Viste cuando pasan cosas en directo Que no te las esperás Y que de pronto Te empieza a correr una emoción Por la espalda Es lo que me está sucediendo ahora Charles No, no Así que repetimos Repetimos la situación Te lleva en medio de la noche Hasta una base En Panamá Cerca de una base norteamericana Y te dice Era una base Era una base No sé De quién sería O sea Me dice ¿Ves esta base? Me dijo Acá Es donde trajeron El extraterrestre De Barguiña Que viste Del caso Barguiña De Brasil Bueno Antes de mandarlo a Estados Unidos Lo trajeron acá Me dijo eso Entre un montón de cosas Pero me quedó eso Muy grabado siempre Y Y bueno Quedó Viste Porque Digamos Es algo que me contó Un gran amigo mío Que en ese momento Estaba muy muy relacionado Con el gobierno de Panamá Entonces Me imagino que tenía acceso A ese tipo de información O sea Pero viste No, no Era la palabra de él No más No es que me dio una evidencia Nada Quedó ahí Y siempre me acuerdo de eso Entonces cuando Fuera de jodas Cuando recién En todo lo que sea Johanna Mencionó Panamá Dije Wow Puede ser cierto Mira que interesante Yo no he encontrado Un indicio Por qué Panamá Yo pensé En primera instancia Dije Pues seguramente en Panamá Porque los aviones Tienen que recargar combustible Y de ahí No, 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 no Era otra circunstancia Que desconozco Desconozco por completo Pero yo espero Que en algún instante Haya la oportunidad De saber Por qué hacían escala Todos Siempre Todos los de América del Sur Tenían que hacer En Panamá Escala Y de ahí Después ¿Qué hacían? No lo sé No sé si descargaban Algún objeto No se sabe No se sabe Y de ahí Emprendían el vuelo Siempre a bases militares Nunca a ningún Aeropuerto civil Siempre eran Bases militares Recordemos que hasta el 2000 La zona del canal De Panamá Estaba administrada Digamos Por los Estados Unidos O sea que Había mucha presencia Real de Estados Unidos Ahí Como hay en toda Latinoamérica Pero bueno Ahí era muy evidente Digamos La presencia de Estados Unidos Así que Tenían lugares Como para hacer escala O lo que sea Pero como decís vos Johanan ¿Por qué? Digamos Porque hubiese sido Más práctico Directamente a Estados Unidos Digamos Sí Pues te vas directo ¿No? O sea Tienes la tecnología Tienes el dinero Tienes todo Para llegar Desde cualquier parte De América del Sur Hasta los Estados Unidos Sin ninguna escala O sea Directo Directo Bueno Voy a arriesgar Voy a arriesgar algo Es una hipótesis Totalmente tirada De los pelos Pero Voy a arriesgar Una hipótesis Se me ocurren Dos o tres cosas Primero que nada Panamá Por su Consabida Cuestión De Casi Como que Paraíso fiscal Y relación Muy estrecha Con Estados Unidos Durante muchísimos años Creo que es Un lugar potable Como para que Allí Operen también Estos Fondos Los fondos negros O los fondos oscuros ¿No? Que utiliza El gobierno norteamericano Para todo este tipo De proyectos Por otro lado Si hay riesgo biológico Supongamos que hay riesgo biológico De Llevar por ejemplo Como decía Charles El extraterrestre de Barguiño O cualquier otra cosa Que hayan encontrado Que provoque O que O que signifique Un riesgo biológico Estados Unidos Estaría dispuesto A llevar El cuerpo Un espécimen No terrestre Directamente A suelo norteamericano Por más que tengan Las mejores Instalaciones de bioseguridad O primero Intentarían Analizar esto Fuera del territorio Para evitar Cualquier problema Fuera del territorio Pero si En un terreno Totalmente amigo Como es Panamá Esa es otra Otra cosa Que se me ocurre Bueno Probablemente Por qué no Esta 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 cercanía Haya Generado Porque yo Siempre me acuerdo De Emmett Howard Hunt ¿No? Que era este Espía Norteamericano Que estuvo implicado Que estuvo implicado En la muerte Del Che Guevara Que estuvo Implicado En Bahía De Cochinos Que él decía Que estuvo implicado En la muerte De John Fitzgerald Kennedy Que de hecho Casualmente Se lo ve en fotografías El mismo día En el mismo lugar Cuando él decía Que estaba en otra parte Que estuvo Muy metido En el operativo Contra En América Latina Que estaba muy metido En el operativo Condra En América Latina Bueno Emmett Howard Hunt Tenía su base De operaciones En Panamá Justamente La tenía En Panamá O sea La CIA estaba Operando Y estuvo Muchos años Operando en Panamá Para controlar Los aspectos Relacionados A América Latina Me parece Que podría Podría tener Que ver Por lo menos No te digo Que Hunt Esté metido En esto también Pero otra división Porque si estaba Tan instalada allí Y no me parece Tan extraño Híjole Pues es que Puede ser todo A la vez O sea Realmente puede ser Todo O puede ser Todo a la vez Les mencionaba hace rato Lo de Wikileaks Y eso está abierto Para todas las personas Que deseen Buscar Si entran A la página De Wikileaks Y ponen La palabra UFO La palabra OVNI La palabra Aliens Extraterrestre Les van a salir Algunos documentos Algunos Cables Como ellos Les nombran Que realmente Eran Así tal cual Eran chismes Yo iba Por tal pasillo Y escuché Que fulano De tal partido De tal gobierno Dijo tal cosa Y así está Iba por tal pasillo Y escuché tal cosa Y eso era lo que mandaban Pero hay un dato Súper interesante Que tiene que ver Con todo este asunto De la desclasificación Y los documentos Que operaron Durante la década De los 50 60 Y 70 En América Latina Cuando se manda Mucho se dijo Que en los últimos meses Del 69 Había terminado El famoso Proyecto Libro Azul Pero Nos da más información Después del Proyecto Libro Azul Y se dijo Que Joseph Dahlen Hynek Había dejado De trabajar Quien es considerado El padre De la investigación Científica Del tema De los ovnis Resulta Que Wikileaks Bueno Pues Da a conocer Documentos Y que esto Se lo pregunté Directamente A Paul Hynek Hijo de Joseph Dahlen Hynek Ahora que tuvo La oportunidad De estar De coincidir Con él En el Congreso De Capilla del Monte En el mes de noviembre Donde Se aseguraría Que fue enviado No menciona Por quien Pero fue enviado A Brasil Y a la Argentina Así Literal A comprar Los archivos Que se tenían Sobre el tema De los ovnis ¿Qué sucedió? Tal cual Pues si lo mandaron allá Pues me imagino Que hizo Las negociaciones Pertinente No para tener Una copia Ojo No era para Tener una copia Era para Comprar Los archivos Paul Hynek Me dijo Mira de verdad Lo que me estás diciendo Es la primera vez Que lo escucho Pero le digo Pero está publicado O sea Wikileaks Se lo dio a conocer Y lo más interesante Es de que bueno A lo mejor Pudiéramos pensar Que fue algo Una nota Que alguien inventó O cualquier cosa Ok Pero curiosamente En esas mismas fechas Cuando Hynek Se encontraba Tanto en Brasil Como en la Argentina Hay otros cables Donde bueno Él iba con una misión Pero había otras personas A su alrededor Que estaban vigilando Lo que hablaba Cómo lo decía A nombre de quién lo decía Y todo Y está la secuencia El doctor Hynek Se entrevistó Con el legislador Fulano De tal De tal partido A tal hora En tal salón Y habló de tal Dices Wow O sea Le estaban dándose A lo mejor Sin darse cuenta A él Y él lo que quería Era Que no sé Por qué ahora Con todo el trabajo Que está haciendo Luis Elizondo Me da la impresión De que Como no ocurrió En la década De los 70's 80's Ahora lo quieren reactivar Que es que Hablar con todos Los encargados De las fuerzas armadas De los países latinos Para crear Como un gran organismo Donde se sigue Informando directamente De cualquier cosa Anómala que suceda Yo supongo Que por ahí va El asunto Digo No lo sé Pero si ya en el pasado Se trató de hacer Si ya en el pasado Están los hechos Quiere decir Que al 2020 Seguramente Eso ha seguido Y está efectuándose Así tal cual ¿Por qué? Porque en el pasado Está Y ahí están los documentos Bien sencillos Nada más entren a Wikileaks Y pongan las palabras Y van a encontrar Cables de todo el mundo De todo el mundo Que los de En los países africanos Donde tenían representación Estados Unidos Que nos enteramos Que hubo un avistamiento Que cayó un objeto por acá Que cayó un objeto allá Y luego Pero inmediatamente Llegaban los cables A la secretaría Recuerden que siempre Es a la secretaría De estado De los Estados Unidos Y ella a su vez Se encargaba De distribuir Al D.O.D. Sí, sí, sí Ahí a quien A quien hubiera Pero es bien interesante Todo esto ¿Qué opinión te merece Toda esta nueva movida De Bueno De Luis Elizondo De lo que está sucediendo Con Toda Stars Academy ¿Cómo lo ves Desde ahí cerquita Nomás Desde México? Sí, mira Yo te puedo decir Y lo he dicho Desde el principio Y desde ahí No me voy a mover El hecho es de que Hay algo más Detrás de todo Esto es simplemente Algo mínimo Mínimo De lo que realmente Se está pensando Y de lo que se está Programando Para los siguientes años Yo no creo Que solamente sea La búsqueda De los metamateriales Yo no creo Que solamente sea El dar a conocer Los avistamientos OVNI No, hay algo más Y hay que recordar Que hay algunos Legisladores En Estados Unidos Que están pugnando Por una cantidad Extra Estratosférica De millones de dólares Para seguir investigando Y seguir ampliando Los presupuestos De las fuerzas armadas Hay que recordar Que creo que Al menos Desde mi punto de vista Creo que por ahí Es el asunto Como no hay un enemigo Hasta hoy Un enemigo visible Con quien se vayan A la guerra Pero Pues si no hay un enemigo Entonces que Pues si no hay nadie Pues hay que inventarlo ¿No? Y el enemigo ¿De dónde viene? Ah, pues mira Pues a lo mejor De allá Del espacio exterior ¿Por qué? Porque necesitan Y están solicitando Mucho dinero Mucho presupuesto Y Y desde que llegó Al poder Donald Trump Dijo Bueno Vamos a hacer lo necesario Vamos a ver Si le podemos incrementar Y de repente Empiezan a surgir Los grupos Empiezan A surgir Legisladores Apoyando y diciendo Y ahora están hablando Dices Qué curioso Que Anteriormente Nadie hablaba O muchos Tenían que pedir Permiso A diversas instancias De seguridad A los militares Y demás Para poder hablar Del tema de los hombres Y ahora Curiosamente Llega una casa Productora Como tú De Start Que se presenta Como una casa Productora Y de repente Todo mundo habla Militares Exmilitares Exfuncionarios Públicos Exlegisladores Dices Ahora resulta Que de la noche A la mañana Todo mundo habla Por la magia Dices No Aquí hay algo más Yo desde mi punto de vista Creo que viene más El aspecto De que allá En los Estados Unidos Quieren Tener más presupuesto Para seguir haciendo Investigación Eso si me queda muy claro La investigación Es muy clara Muy puntual Pero hay algo más Detrás Que no nos están Diciendo Y ahora a través De las casas Productoras A través De diversos Programas Es como Desde mi punto De vista Es como El pretexto Idóneo Para poderte Involucrar Con todos Los principales Investigadores De la temática En América Saber Que tanta Información Tienen Saber Que tanto Es lo que Ellos Controlan De su área De trabajo Y después Entrar en comunicación Con cada uno De los actores Principales De las fuerzas Aéreas Latinoamericanas A lo mejor Me estoy equivocando A lo mejor Me estoy adelantando A los hechos Pero si estamos Viendo Que es muy puntual Muy preciso Muy claro Por donde va el camino Quizá Y solamente Quizá Entonces Sea un pretexto Yo tengo un programa De televisión Que lo estamos haciendo De primer nivel Sí Y eso es muy bueno Y qué bien Que estén hablando Tantos funcionarios Porque anteriormente Nadie los había logrado Entrevistar Pero el tema ¿Qué es lo que hay detrás? Y si realmente Ellos dicen Que ya no trabajan Para el área de inteligencia ¿Cómo no trabajan? O sea No trabajas Y en todo momento Estás pugnando Y en todo momento Estás haciendo lo necesario Para crear esos vínculos De comunicación Con las fuerzas armadas De Estados Unidos Y con las áreas Que están investigando El tema Entonces ¿Trabajas o no trabajas? O trabajas o no trabajas Es así Absolutamente Mira Respecto Respecto a lo que decías recién De los senadores Justamente En este reportaje En este reportaje Que publica hoy El New York Times Pido disculpas A la familia señalera Pero habían incluido Un video aquí Que se empezó A reproducir solo En el New York Times Y ese fue un ruido Que escucharon recién Pero el senador El senador Marco Rubio Republicano Por Florida Que está En este momento Actuando Como Bueno Como Interino Jefe interino Del Comité Selecto De inteligencia Del Senado Le dijo A la CBS En Miami Este mes Que está Muy preocupado Acerca de Los reportes De naves No identificadas Sobre bases Norteamericanas Y que era De primer interés Del gobierno Encontrar Que era lo que Estaba sucediendo Incluso Expresó Que su preocupación Es que China O Rusia O alguna otra Algún otro adversario Haya hecho Algún tipo De descubrimiento Con Super Tecnologías Que les permitan Conducir Este tipo De actividades Y para esto Están Justamente Como bien decías Pujando Por un Mayor Presupuesto Quiero agradecer A Margarita Bañuelos Que acaba De hacer Un super chat De 200 mangos Mexicanos Muchas gracias Dice saludos cordiales Con cariño Desde México Invitado de lujo Gracias por compartir Toda esta excelente Información Si absolutamente Invitado de lujo Yohanan Andrea Pérez Simondini Está por aquí Conectada Que dice Saludos a mi primo Ahí está mi prima Un saludo Que grande Que grande Andrea que la vamos a estar Dentro de poquito Hablando justamente De esta publicación Del New York Times Aquí en la señal Ciencia y misterios Bueno Hay muchos comentarios A ver Freddy Alexander González Díaz Tiene bastante miedo El estado profundo Que se revele Toda la verdad Sobre el fenómeno OVNI También está conectada Gisela Aria Silvia Castilleja Magalien Sam García Bueno A ver Quien más Por aquí Verónica Muñoz Homer Sachs Un saludo A todos los Yohaneros Que están conectados A todos los Yohaneros Que están conectados Bienvenidos Los Yohaneros Viva México Cabrones En serio Sean todos Bienvenidos Los Yohaneros Daniel Méndez También está conectado Por aquí Río Gallego Surrealista Nipur Está Simena Muñoz Besito Y de vuelta Hasta Tigre Bueno Hay mucha gente Que en un ratito Voy a pasar por el chat Voy a saludar a todos Juan Pablo Mario Aguirre Muchos miembros del canal Como Dani R.C. Rubén Polietileno India Mike Bueno Por el mismísimo Luis Castillo Hay mucha gente conectada Esta noche Así que muchas Pero muchas gracias Neo Rage María Betriz Vázquez Dice Y otra No veo la hora De que todo salga A la luz Por favor Por favor Ricardo Rodríguez Dice Saludos Yohanan Yohaneros Bueno Viva México Y dice India Mike Desde Junín Argentina Café Ufológico Proyecto Sirio Skywatchers Perú Saludos Fernando Te envío un mensaje A tu Instagram Ah bueno Gracias Ahora después del programa Lo voy a revisar Esteban Lingeri También está conectado Bueno Saludos para todos Charles Bueno Ya para ir redondeando Esta charla Con nuestro Ilustre amigo Esta noche Que tanto Nos está brindando Hay algo más Que quieras agregar Que quieras preguntarle No Simplemente Comentar algo Que ya se sabe Digamos Ya lo mencionó Yohanan Es increíble La facilidad La facilidad Importante Un testigo importante Un testigo importante De alguna u otra forma Siempre llega la gente Que habla inglés Y se lleva todo Pasó en la famosa Caída de Salta Pasó en los casos De la base General Belgrano De Puerto Belgrano Es más Con el caso Polanco Que a Jorge Le vinieron a A preguntar A ver Qué había pasado Entonces Es así Digamos Más allá De que haya un tratado En lo personal Siempre me molestó Me molestó Esa parte Que venga esta gente Con total impunidad Y haga lo que quiera Está bien Más de uno me va a decir No bueno Porque hay tratados Que hay que respetar Bla 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 Pero bueno Siempre A ver si nosotros Podemos hacer lo mismo A ver si se nos cae Un algo Un cuete Ahí en Norteamérica A ver si podemos Ir a buscarlo Bueno mira Yo voy a contar algo Voy a contar algo Que creo que nunca Conté en el programa Yohanan Como para que Veas también Que pasan algunas cosas En Argentina Incluso con Cuestiones menores Resulta que mi padre Tuvo un encuentro Cercano del tercer tipo Allá entre el año 72 74 No lo tengo muy claro En un campo De su propiedad En la zona de Utracán En la provincia de La Pampa En el centro de Argentina Puerta de la Patagonia Y fue algo muy fuerte ¿No? O sea Cuando pasan los años Resulta que Nosotros nos mudamos Varias veces Por Argentina Cuando regresamos A la provincia de La Pampa Nosotros vamos a parar A la casa Que en este momento Es la casa de mi mamá En un barrio Totalmente nuevo ¿A qué me refiero? El barrio Todavía ni siquiera Había sido inaugurado No había una dirección Catastral de la casa No tenía un número No existía en la calle Todavía no había gente Viviéndola al barrio Y nosotros entramos Antes de que ingrese Aproximadamente un mes Un mes y medio Antes de que la gente Ingrese al barrio O sea que no No teníamos ni teléfono instalado Ni figurábamos en ninguna guía Nadie podía encontrar esa casa Ni saber que esa casa Estaba habitada Bueno Una tarde Apareció Y esto me lo contó mi mamá Que lo recuerda perfectamente Un hombre Vestido con su trajecito Oscuro Tirando negro A preguntarle A mi papá Por su experiencia Lo tuvo Toda la tarde Pregunta a repregunta Y se fue Y el acento De este hombre Según Creo recordar Lo que me contó No era del todo Si bien hablaba Un español muy fluido No era del todo No era del todo Local Por lo menos Algo que Por supuesto Es extraño ¿No? Cosas que pasan Entonces tendríamos Que tratar de ver Hasta qué punto Estos servicios Están insertos Para tratar de buscar Datos Cuando los eventos Son muy fuertes Yohanan Te doy dos datos De esto que estás mencionando Te doy dos datos Uno El contacto con extraterrestres Enrique Castillo Rincón Después de que él es Vive su experiencia Comienzan a darle Mucha información Estas entidades Que él aseguró En su momento Que eran Seres de las Pléyades Después también Dijo que eran Seres de Venus Llegó un grupo De gente De la CIA Y se lo llevó Se lo llevó Varios días A Estados Unidos Claro No se sabe La familia En los últimos meses Ha solicitado Que se desclasifique El expediente Y la respuesta Oficial Que me la mandaron Membretada Firma y todo Dicen Esta información No puede ser Desclasificada Porque está Clasificada Dentro del tema De seguridad Nacional Dice seguridad Un contactado Pues no Que los contactados No tienen Información buena Ah pues Pues sí Algo Algo Les llamó La atención Del caso Enrique Castillo Rincón Que se lo llevaron Segundo dato Que les tiro A la mesa En estos momentos Carlos Antonio De Los Santos Montiel Es considerado Uno de los casos Más extraordinarios Dentro de la casuística Omni mexicana Que fue el encuentro De una avioneta Con un Con tres objetos Con forma De discos Que en la parte superior Tenían Una especie Como de De tubito Eso llama mucho la atención Porque era un tubito Entonces bueno Pues este Uno de estos objetos Se le pega en la panza Del De la avioneta Que era una avioneta Piper O sea chiquita Y Los otros dos objetos Se le posan Sobre las alas Al momento Carlos Antonio De Los Santos Montiel Que era un joven Piloto aviador Bueno pues Llama a Torre de Control Afortunadamente En su momento Se grabó Y afortunadamente Existe la grabación De Torre de Control Con Carlos Antonio De Los Santos Montiel Ese es el contexto Se estuvo paralizado Una hora Con quince minutos El aeropuerto internacional De la Ciudad de México Una hora Con quince minutos Se paralizó Por completo Las operaciones Todos los servicios De emergencia Estaban sobre la pista Que le ordenaron Que tenía que descender Pero los objetos Lo empezaron a elevar A elevar A elevar A elevar Más A un punto Que ya la avioneta En cualquier momento Tendría serios problemas O el piloto El piloto se desmayaría A la pelota Entonces ahí fue Cuando él entró Más en pánico Porque no tenía Control de la De la avioneta De repente Ya muy cerca Del aeropuerto Los objetos Hay lectura De radar Es decir El radar Lo detectó Y fue visto También Con binoculares A los objetos Que se fueron Hacia Este Los volcanes Resulta entonces Que dentro De este proceso El presidente De los Estados Unidos Mandó a Josef Dahlen Hynek A investigar El caso Directamente Le llama El señor Se refiere Le llama El señor Presidente Y le dice Vaya Y búsqueme Toda la información Por eso es ahí Cuando yo digo Pues no Que ya no trabajaba Para Estados Unidos No entiendo Ahí es la parte Donde pues No que ya no trabajaba Yo no le puedo pedir A alguien que no trabaja Para mí Oiga Vaya A investigar Ese caso Claro no tiene sentido No 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 Bueno vino Se entrevistó Con Josef Dahlen Hynek Gracias Al entonces El principal Investigador En México Que era Pedro Ferriz Santa Cruz Entonces Pedro Ferriz concertó Todo lo necesario Y ahí es donde Interceptan A Carlos Antonio Los famosos Hombres de negro Que es el único Caso en México Que se tiene Documentado De que estos seres O estas entidades O estos hombres De negro Se hayan involucrado Directamente en un caso Referente al tema De los hombres Es el único caso Que se tiene Documentado Bueno Resulta entonces Que vinieron Precisamente Porque querían saber Qué era Qué tipo de material Qué fue lo que vio Si tenían tornillos Remaches Si tenían vidrio Que si tenían Que Que había visto Carlos Antonio De los Santos Montiel Se aseguraría Que esa entrevista Que más que una entrevista Los que estuvieron Presente Dijeron Que había sido Un interrogatorio Y me llama La atención Entonces Que si tenemos El caso De México Tenemos el caso De don Enrique Castillo Rincón Y cuántos otros Casos no habrá Como el que tú Nos estás relatando Fernando Que también Estuvieron involucrados Directamente Estos individuos Que no sabemos Para quién Trabajen Y que estuvieron Ahí dándole Seguimiento A los casos Mira Johanna De hecho Estoy hablando Y no me dejan mentir Porque mi mamá Está en el chat Está en el chat En este momento Está viendo el programa Y me acaba de agregar Un dato No solamente me corrige Me dice Fue en el año 72 El encuentro cercano De tu papá Sino que a ella También le pasó O sea A ella también La interrogaron Años después Cuando estaba Trabajando Con una multinacional Norteamericana Y era un hombre Vestido de gris Bueno Fíjate Mira Ahora te doy Otro dato También Es que híjole Cuando uno se involucra En esto De verdad que Comienzan a salir Más allá La mayoría de personas Me ubican Porque le doy Seguimiento Al tema del contacto Y todo Que de verdad Es otro tema Que me apasiona Pero también El encontrar El pasarte Días enteros Traduciendo Los documentos Desclasificados Haciendo la conexión Entre los países Conozco la sensación Este investigador Estuvo aquí Y de repente Se fue por acá Y de repente Dices Ah que curioso Ya le di El seguimiento De toda la gira Que hizo este investigador O que hizo tal persona O que O lo que haya sucedido Mira En México Siempre se decía Que las fuerzas armadas Y las áreas de inteligencia Le daban seguimiento Al tema de los OVNIs Y hay así como Un mito urbano Dentro de la comunidad OVNI en México Que les da mucho miedo Que en algún momento Los vayan a detener O los vayan a desaparecer Etcétera Diga Cálmense Si no tienen tantas cosas Tan importantes Como para que los desaparecen Claro Entonces este Pero Confirmé esa información Cuando recibo la invitación A la Secretaría De la Defensa Nacional A dar un par De conferencias Yo recuerdo Que la primera vez Que me llamaron Dije ¿De dónde me estás llamando? No, pues estoy De la Secretaría De la Defensa Nacional Queremos que venga A darnos una conferencia Este Al Hospital de la Mujer Y todo Lo manejó Y todo Lo 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 orquestó La doctora Meli Que le agradezco Enormemente Porque ahí Entendí muchas de las cosas Cómo funciona Dentro de las instancias Militares mexicanas Tal cual Resulta que Se da la primera Conferencia En el Hospital De la Mujer De la Secretaría De la Defensa Nacional Entonces Muy bien Todo muy chidito Y este Pues fantástico Pero yo iba muy nervioso No es normal Que las fuerzas militares Te llamen Oiga Venga No, no, no Para nada Para nada No, no, no De verdad Oiga No se habrán equivocado Pero Pues yo no soy El más conocido En estos momentos No, no, no Queremos que usted venga Seguro que yo Pero por qué yo Que venga Y acá le explica Pero oiga Y yo pregunto Y pregunto Pues es que no es Dije No, y qué tal Si voy Ya no me dejan salir Entonces Dije Bueno, pues está bien Pero puede alguien Acompañarme Y me llevé a mi hija Dije Pues si pasa algo Pues ella En ese momento Era menor de edad Dije Pues no van a pasar No va a pasar nada malo Claro No, por supuesto No, dije No es de que tuviera miedo Dije Pero hay que tomar las previsiones Más vale Y este Y bueno Ya llegué Me atendieron muy bien Me trataron muy bien Me preguntaron muchas cosas Y bueno Recuerdo que ahí En la primera conferencia Que di Les pregunté Oigan ¿Puedo tener acceso Al archivo Que ustedes tengan? No Oigan ¿Puedo Checar ahí Como a ver Qué es lo que tienen? No Entonces ¿Para qué me llaman? Ah No lo he hablado Resulta entonces Que en algún momento El que era presidente De México O sea En la administración anterior Tenía mucho interés En el tema De los OVNIs Resulta entonces Que se quería crear Una oficina Para investigar Y saber realmente Si era cierto O era mentira Lamentablemente Cuando El jefe de asesores Del área de ciencia Del presidente O sea Directamente Le reportaba Al presidente El presidente Le pide Bueno Dale seguimiento Vete con los más conocidos Vete con los que Están moviendo el tema En México Y tráeme un informe Para ver De qué manera Así Tal cual De qué manera Los vamos a apoyar Se va Este señor Comienza a hablar Pero lamentablemente Se entrevistó Con personas Que le empezaron A hablar De puertas dimensionales Que le empezaron A hablar De casos De contactados Cuando yo me entero Ya era Ya no se podía rescatar Absolutamente nada Dice ¿Cómo le hablas De puertas dimensionales? ¿Cómo le hablas Del chupacabras? Digo ¿Qué no saben Que en Latinoamérica Hay cinco países Que tienen una oficina Encargada de investigar De manera oficiera El tema de los ovnis? ¿Qué no saben La cantidad de documentación Desclasificada Por la CIA El FBI La NSA De Estados Unidos Que hacen referencia Al caso? ¿Qué no saben La casuística ovni mexicana Tan rica? Ah pues Yo creo que O se pusieron nerviosos O algo sucedió Que dijeron No, estos O sea De verdad Que déjenlos Ahí solitos Se van a acabar Entre ellos Se van a acabar ¿No? Qué barro Acto seguido Me llaman de la secretaría Y me dicen Oiga Queremos que venga usted aquí Dije Bueno Pues está bien Y ya cuando estoy ahí Entonces me explican Queremos crear una oficina Para que investigue El tema de los ovnis Todo en bajo perfil Queremos crear Todo lo necesario Para tener los convenios Y como sabía En ese momento Que tenía El vínculo Con las oficinas Encargadas Inmediatamente Le llamé a mi prima A Andrea Pérez Simondini Le hablé A mi otro primo Allá en Perú Y así le hablé A muchas personas Y bueno A los que sabía Que estaban De cierta manera Involucradas Con el tema De 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 las oficinas Y me dijeron Johanna Lo que necesites Pero ya Cuenta de eso Pero ya Entonces empezamos A trabajarlo Nos empezamos a reunir Empezamos a tener Los puntos Para ir conformando Todo Pero de repente Todo se cayó Todo se paró Todo Absolutamente Todo se paró Pero viene la segunda Conferencia Que esa fue muy importante Que fue la con la Fuerza Aérea Mexicana Que por primera vez Se daba Una conferencia En las instalaciones De De la Fuerza Aérea Del área de inteligencia De la Fuerza Aérea Mexicana Sobre el De los OVNIs Había mandos medios Y mandos superiores Recuerdo que ya después Yo iba más nervioso Que la primera vez Porque dije Aquí me van a desplazar Claro Al momento de que Yo estoy hablando Con pilotos Con gente De los radares Con gente Que sabe mucho Yo no sé O sea Yo no sé Muchas cuestiones técnicas De la aeronáutica Dije Bueno pues yo voy Yo voy Y voy a presentar Los casos más impactantes De México Y resulta Estoy seguro Que ustedes Conocieron Y escucharon De El El video De la Secretaría De la Defensa Nacional De Este Del mes de marzo Del año 2004 Los OVNIs De la Sedena Bueno pues Estaban dos De los pilotos Que habían participado Ahí Y estaban En primera fila Y está O sea De verdad Que fue impresionante Pero yo estaba Más nervioso Bueno yo empiezo Mi conferencia Muchos videos Muchos Este Testimonios Y de repente Bueno ya terminando Pues cuando uno termina Te aplauden Claro Sí, sí Y yo dije Ay Creo que aquí Ya las cosas Están mal Claro Entonces Levanta Este Uno Yo supongo Nunca se presentó Esa persona Conmigo Se levanta Se sale Va a la comitiva Detrás de él Y en eso Ya llega el que a mí Me recibió Que era el que le seguía Es decir El secretario De la Defensa Nacional Le seguía el jefe Que era el del encargado General de la Fuerza Aérea Y llega Y me dice Bueno Este Le pide a todos Que este Que si Tenían preguntas Que era el momento De hacerlas Y que compartieran Conmigo la información Que tenía Dije De verdad Pero yo así Me quedé como De verdad Van a compartir Entonces ya Llega el aplauso Y empiezan a subirse Y empiezan a platicarme Y recuerdo que Ahí les dije A esta persona Le pregunté Oiga ¿Puedo tener acceso? ¿Puedo mirar los archivos? ¿Puedo? Dice No No lo puedes ¿Con quién tengo que hablar? Ah pues habla con el presidente O habla con el secretario De la Defensa Nacional Claro Pero pues No es así De que yo le volteé Y dice Ah Dice Es que él es el asistente Dije ¿De verdad? Dice Sí Entonces ya me presentan Con el asistente Y todo Y bueno O sea De verdad que es impresionante Todo lo que ocurrió Pero lamentablemente No se pudo Tener mayor información No se paró No se paró todo Porque hubo cambios En los mandos medios De la secretaría Que eran Y fíjate Muchas veces pensamos Que los que tienen Un cargo importante Dentro de la milicia Es gente que tiene 60, 70 años Claro Aquí eran gente muy joven O sea Prácticamente Podíamos decir Ah mira vos Ah mira vos Entonces Eran ellos Precisamente Los que dijeron No Tenemos que saber ¿Qué es eso Que está sobrevolando? O sea Traen una ideología Completamente distinta Yo les decía Bueno Si son de varias áreas Ustedes ¿Por qué no se juntan? Dice Es que no es así No es así De que nos vayamos Un día a comer Y nos pongamos de acuerdo Porque te pueden Este Acusar de que estás Haciendo cosas raras En contra Dice O sea Hasta conspiranoicos Salieron estos señores Pero bueno Es un problema Y ahí es cuando Yo confirmo Porque A alguien De los que estaban ahí Dijo No Pues es que nosotros Vamos a todas Las conferencias Dije ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que van a todas? Dice Sí Nosotros hacemos informes De todo lo que ustedes dan Y sabemos perfectamente Quién es cada uno Dije De verdad No me digas Nosotros vamos Y estamos encargados De saber Que queremos Nosotros debemos ¿Cómo me dijo? Utilizó unas palabras Muy raras Pero lo que me daba a entender De que Ellos tenían Que Tenían El La obligación De Ay No recuerdo bien Lo que Lo que dijo Pero era Este Que ellos Tenían Que saber Todo lo que Nosotros sabíamos Primero que nadie Porque iba de por medio La seguridad nacional Claro Y ya con eso Me contestó Y sí Siempre estaba de por medio La excusa Buena o mala De la seguridad nacional Bueno Yohanan Vamos a ir cerrando Esta primera intervención En directo Porque nos está esperando Carlos Rossi Desde Ecuador Pero la verdad Es que Seguiríamos hablando Horas con vos Horas Horas Y horas Tengo algún dato más Que me está Dando mi mamá Por aquí Dice La visita En casa Tu papá Fue en agosto Del año 1987 A mí Me visitaron En febrero Del 95 Y preguntaban Por tu papá Que había fallecido En octubre Del 94 Bueno Cosas 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 Que suceden Que son importantes Que están allí Que algún día Las vamos a contar Mano a mano También con mi mamá Lo prometo Familia señalera Suscríbanse Si les gusta Lo que están viendo Si les gusta El canal Suscríbanse Yohanan Bueno Quiero que sigamos Profundizando Te voy a invitar Para que Dentro de poco tiempo Estemos otra vez Charlando acá en el canal Me encantaría La verdad es que Y otra cosa Que te voy a proponer Yo vengo tomando notas Muy de cerca De todo lo que Está sucediendo Con los UAP Con la historia Detrás de los Tres videos Desclasificados Por el Pentágono Ahora de manera oficial De todo esto Que está sucediendo Con To The Stars Academy La relación De To The Stars Academy Con Robert Bigelow Toda esta búsqueda De Bigelow Desde los 80 De los metamateriales Bueno Hay un montón de cosas Así que si te parece bien Vamos a compartir notas Amigo Por correo electrónico Y ver A ver en qué Nos podemos complementar Y encontrar puntos En todas estas historias Que estoy seguro Que se entrecruzan Y más de lo que Podemos llegar a pensar Claro Desde luego Cuenta con ello Y ya tú me dirás Y desde luego Lo vamos haciendo Para seguir llegando A más conclusiones Referente a todo este Gran gran tema Porque hay mucho Porque hay mucho Todavía por conocer Y hay muchas piezas Sueltas Que debemos de comenzar A humir La desclasificación Que hay en muchos Países latinoamericanos Y que lamentablemente No tienen la cobertura No tienen Pues lo necesario Para seguir Afianzando A la sociedad Y el entender Que cuando se ha Investigado estos casos No es porque sea algo malo Y te doy un dato Nada más Muy brevemente Mucho se habla De los avistamientos Registrados En noviembre del 2004 Por parte De las fuerzas armadas Estadounidenses El famoso ovni Del tic tac Hay que recordar Que en el 2004 En el mes de marzo México fue el primer país Que reportó La presencia de objetos Con las nacientes Cámaras de visión Infrarroja Claro Hay que recordar Que fue en el mes de marzo Sobre el sureste De la república mexicana Un avión militar En labores De inteligencia Para detectar Plantíos Denervantes Y de repente Se topó con 11 objetos Que a simple vista No se veían Y que después De 32 No duró 30 segundos Ni un minuto 32 minutos 32 minutos Rodearon Al avión Y después Bueno pues Ya no sabían Ni qué hacer Los jóvenes Que estaban ahí Es bien interesante Porque es ahí Cuando nos damos cuenta Que le damos Mucha importancia A lo que viene De Estados Unidos Pero tenemos En Latinoamérica Una cantidad impresionante De casos Que ellos Se han nutrido De toda la información Que tenemos Y nosotros Como no estamos unidos Nosotros Como no Hacemos lo pertinente Para difundir Para Como se dice en México Para presumir Nuestros casos Es por eso Es por eso que siempre El crédito Se lo llevan Y donde Entonces los casos De Latinoamérica Los casos Que están en Perú Los que están En Argentina Los que están En Brasil Los que están Acá en México Porque siempre O estamos pensando En Europa O estamos pensando En Estados Unidos No Nosotros Latinoamérica Tenemos la fuerza Tenemos la capacidad Tenemos la información Tenemos todo Absolutamente de acuerdo Crear lo necesario Esos vínculos De comunicación Pero Vuelvo al punto El asunto es de que Si seguimos haciendo Este tipo de ejercicios Ahora a través De las redes sociales Podemos Juntarnos Y crear Realmente Un frente Muy importante De investigación Y difusión Que eso es lo que Realmente Necesita La investigación OVNI Latinoamericana Bueno y ojalá Entonces tenemos que estar Más cerca que nunca Porque además También como periodistas Como colegas Me parece que Que colaborar de esta manera Ayuda a que nuestros públicos Estén informados De la mejor manera posible Entonces La verdad es que Ha sido un enorme placer Tenerte amigo Esta noche en La Señal Bueno Fortu Charles También salúdenlo Que nosotros ya Nos tenemos que meter Con el tema que sigue En La Señal Saludos George Johan Un gusto Haberte tenido Acá en el programa Y muy interesante La data Que ha brindado Muy O en otra ocasión Yo también Tengo mi pregunta Pero quedará Para otra ocasión Estamos complicadísimos Con el tiempo Te pido mil disculpas Fortu Charles Saludos Johanan Un fuerte abrazo De acá desde Argentina Siempre un placer Escucharte Muchas gracias amigo Te mando un fuerte abrazo Y gracias Te lo agradezco Bueno muy bien Johanan Un abrazo gigante También para tu señora Para Lourdes Enviarle un abrazo gigante Y bueno Estaremos en contacto Con Johanan Díaz Vargas Dame tus canales Para que vayan Y se suscriban Los miembros De la familia señalera ¿Dónde te encuentran? En todas las redes sociales Como Johanan Díaz Pero recuerden Johanan va con Y Porque siempre me buscan Con J Y ahora todas mis redes sociales He tenido que poner La palabra Johanan con J Claro Para que también lo encuentren El hashtag El metadato Todo con Y Johanan Díaz En Twitter Instagram Facebook Y en YouTube Perfecto Entonces buscan Johanan Díaz Igual aquí los moderadores Van a estar dejando Los enlaces A los medios De Johanan Díaz Para que lo sigan Para que puedan Incluso enviarles Sus propios casos Desde diferentes lugares De Latinoamérica Otra vez Muchas gracias Querido amigo Y no veo que No veo la hora De que volvamos a conectarnos Con México Para estas charlas Un abrazo Desde la ciudad Gracias Familia señalera Estamos cerrando Este primer especial Del año El primer especial Del año En esta madrugada Que hemos vivido juntos Compartiendo experiencias Un poco el chat Brindis También por supuesto Grandes invitados Aquí en la señal Y esto va a seguir Durante todo enero Y todo 2021 Así que Que desearles Que El mejor comienzo De año Toda la buena onda La buena vibra Estamos al lado tuyo Siempre Lo estuvimos Sobre todo en este año Que fue tan complicado Y vamos a seguir estando Larga vida Y prosperidad Sean felices